Muy buenos días, Moncloa persiste en su amenaza y la del 155 en Castilla y León es una opción que cobra fuerza en los pasillos del complejo presidencial. El Consejo de Ministros de este martes aprobará un acuerdo por el que declaran la incompetencia de la Junta si consideran que su protocolo de vida vulnera la actual ley del aborto. Ocurre casi 48 horas después de que el Ejecutivo, presidido por Pedro Sánchez, se apresurase a enviar un comunicado afirmando que había mandado un requerimiento oficial a la Junta, requerimiento que según el gobierno foral todavía no ha llegado. Movimientos precipitados con anterioridad a la publicación de este protocolo y que solo buscan forzar a Alfonso Fernández Mañueco a dar marcha atrás y en el caso de no conseguirlo, intentar que el Partido Popular se aleje de esa posición de centro en la que habían intentado aterrizar con la incorporación de nuevos nombres a Génova 13. Seguimos a la espera de que alguien nos explique qué tiene de malo darle información a una mujer, ya sea para decidir continuar con su barazo o para abortar. Pero mientras nadie nos lo explica y en la arena política se revuelven contra el Partido Popular y Vox, los medios de comunicación más sin sintonía con la derecha se lanzan al discurso único. La dirección nacional del Partido Popular con el señor Núñez Feijóo Mudo dio ayer, afirmó ayer que en realidad es a Sánchez a quien se le ha aparecido, a quien se le ha venido, a quien le ha venido a ver Vox. Y a quien está esperando Vox a la vuelta de las próximas elecciones generales es a Núñez Feijóo. Mañueco no puede cesar a Vox porque se le cae el gobierno, pero a su vez Vox utiliza su posición en el gobierno de Castilla y León para hacer electoralismo. Y el gran beneficiado de ese sainete es Pedro Sánchez. El caso es que llevamos cinco días de bronca y de desconcierto entre PP y Vox a cuenta del nuevo protocolo para mujeres embarazadas, Victoria. Y bueno, pues ha salido el PP a desautorizar a Vox, pero García Gallardo, el vicepresidente, se mantiene en sus trece. Y debe haber varios protocolos. Uno el que dice el representante de Vox y otro el que dice el presidente de la Junta, Mañueco. Porque son dos cosas absolutamente distintas. De un protocolo que aún no sabemos qué es, ni para qué sirve, ni qué va a obligar, ni qué no va a obligar. ¿Qué no va a ser? Un disparate. Responsabilizan a Juan García Gallardo y su defecto a Alfonso Fernández Mañueco de regalar un balón de oxígeno al gobierno socialcomunista que le sirva para tapar sus polémicas leyes como viene a ser la excarcelación y rebaja de condenas agresores sexuales y violadores. No les quepa la menor duda de que Moncloa lo está usando de este modo, pero lo hace con el respaldo de todos esos periódicos, radios y televisiones. Porque está muy bien señalar que Gallardo y su protocolo por vida es una cortina de humo que Pedro Sánchez usa a su antojo y en su propio beneficio cuando son ellos mismos los que elevan a portada y apertura este hecho sin posicionar al mismo nivel todo eso que denuncian que queda oculto. Son los grandes medios los que dictaminan que ha de ser noticia en el día, los que marcan la agenda política en la mayoría de las semanas y resulta cuanto menos llamativo que sean ellos los que se quejen de que cierta ley o cierto movimiento de Moncloa no tengan la importancia que debería. Si quitamos el brillo de las cámaras, el polvo de los micrófonos y los titulares escandalosos de los medios, veríamos a un quinto poder al servicio de unos pocos y esos lamentablemente no parecen ser sus espectadores. Martes en Dando Caña de los que, donde tenemos muchos asuntos de los que hablar, centraremos buena parte del programa de hoy en este protocolo de Castilla y León, pero tendremos que hablar también de otros asuntos. Saludamos a los invitados que nos ha acompañado. José María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. No sé qué calificativo emplear, pero el show del gobierno de hoy en el Consejo de Ministros, pues hacer el requerimiento, denunciarlo 20 veces, lo sacarán por todos lados, es muy interesante. Eso hay que decir que es muy interesante porque hemos vuelto al inicio de legislatura, sobre todo al inicio de Podemos, cuando se hablaba del postureo, porque eso es el típico ejemplo de postureo casi perfecto. ¿En qué sentido? Hombre, en que se rasgan las vestiduras, por cierto, farisaicamente, como la cita bíblica, sobre el tema de que no sé quién, supongo que Vox, pero el PP también, desprecia, si es que no ataca, vilipendia, escupe y tal, a las mujeres. Pero eso se quedan con el pompis al aire en el momento que no hacen nada con la ley del CSI, que realmente sí que ha dejado a las mujeres al pie de los caballos. Con lo cual se ve la hipocresía farisaica esférica de lo que es el gobierno, y lo que es el Pedro Sánchez y lo que es el PSOE. Y en ese sentido estaríamos hablando de un comportamiento realmente repugnante. Sí que es verdad que están aprovechando eso para meter el dedo en el ojo y encizañar la relación PP y PSOE, perdón, PP y Vox. Y eso lo van a conseguir sin ninguna duda. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque el PP sigue teniendo pocas ideas y generalmente casi todas confusas. Entonces, como no tiene claro nada, pues se cree que el aborto es una cosa de extrema derecha. Claro, si tú tienes en la cabeza que el aborto es de extrema derecha, después pasas a que la eutanasia es de derecha no tan extrema, pero casi. Y después pasas a que casi todo lo bueno, lo que diríamos en rezuma sentido común o tradición es extrema derecha y no quieres estar ahí, tienes un verdadero problema. Sería bueno que se enteraran de que el aborto no es ni de extrema derecha, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierdas. Es de humanidad, es muy distinto. E incluso las más acérrimas defensoras del aborto cuando se lo pensaban bien, les daba vergüenza decirlo y decían que era un mal que había que ayudar a conseguir que no prosperase. Lo que pasa es que ahora algunas han cambiado, o algunas o algunos, porque ahora buscan ese mal. Pero eso es un problema suyo. No se han ido a la izquierda, se han ido a lo demoníaco, que es distinto. Isaac Parejo, muy buenos días. Muy buenos días. Yo vengo calentito hoy. Después de ese concierto que fue un exitazo. Después de ese concierto que fue un exitazo tremendo. Hoy ya bajo la tierra otra vez y vengo calentito. Yo, la verdad es que me encanta lo que ha pasado estos días porque se ha quitado la careta a todo el mundo. O sea, se ha quitado la careta el PP, se ha quitado la careta a los medios de comunicación supuestamente conservadores y de derechas, tipo Ana Rosa Quintana, Vicente Vallés y toda esta disidencia controlada. Y yo estoy ya cansado del tema del balón de oxígeno, ¿vale? Porque es que todo lo que sea criticar al gobierno, todo, según el Partido Popular, es balón de oxígeno. Todo. Si criticas a Aline Montero, balón de oxígeno. Criticas, haces una ley a favor de la vida, balón de oxígeno. ¿Qué hay que hacer entonces para que no sea un balón de oxígeno? Que alguien me explique, que alguien del PP me diga que hay que callarse la puta boca, es lo que hay que hacer en este país para no dar un balón de oxígeno. Es que la cobardía del PP es una cosa ya espectacular, es que ya da puñetera vergüenza ajena ver al Partido Popular cada vez que alguien le planta cara a esta cochambre de gente, a esta gentuza zarrapastrosa y sucia, aparece el Partido Popular a darles ellos sí el balón de oxígeno al PSOE y a Pedro Sánchez. Porque ellos aparecen como sus perros guardianes, cada vez que alguien se atreve a alzar la voz contra ellos, aparece el perro guardián de Feijó o la perro guardián de Cuca Gamarra a darle la ayudita a Pedro Sánchez y decir no, 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 que le está dando un balón de oxígeno, entonces ¿qué hay que hacer? Que alguien del PP me explique qué hay que hacer para no dar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez. Es lo único que yo quiero saber. Y otra cosa más. Yo quisiera saber cuál es el problema en que una mujer cambie de opinión, una mujer que iba a abortar, cambie de opinión al escuchar el latido del feto. Porque es que dicen, no, se está coaccionando la mujer. ¿Hay algún problema en que una mujer que vaya a abortar escucha el latido del feto y cambio de opinión? ¿Qué problema hay en eso? Pregunto. ¿Está ocurriendo algo malo? ¿Está cayendo la humanidad? ¿Estamos matando a alguien? No sé. Es que simplemente alguien, una mujer que ha decidido abortar, escucha el latido del feto y cambia de opinión. ¿Qué hay de malo en eso? Si quiere hacerlo. Si quiere hacerlo, claro. Sí, sí, le ofrecen la posibilidad. Oye, tú puedes escuchar el latido del feto antes de abortar. ¿Quieres o no? No, quiero abortar. Pues abortas. Me parece un asesinato igualmente. No quiero abortar porque he escuchado el latido. ¿Qué problema hay? Es que no lo entiendo por eso. Si los llamo asesinos, me estoy quedando corto porque es que prefieren que el niño muera. Prefieren que el niño muera. Quieren matar al niño por un simple cambio de opinión de la mujer. ¿Qué problema tienen en la libertad de la mujer? Encima, es este mismo gobierno el que está diciendo que esto es un ataque a las mujeres y está soltando los violadores a la calle. Es que es alucinante. ¿Un 155 porque se ofrece hacer una ecografía? ¿Tanto miedo dan los latidos de un niño? ¿Tanto miedo dan una ecografía 3D? Es alucinante. Los separatistas, ningún miedo, por cierto. Mariano Calleja, muy buenos días. Buenos días, Alba. Bueno, es todo un disparate. Vivimos desde hace 5 o 6 días en un continuo caos y estado de confusión. Yo es que todavía no sé exactamente en qué consiste el protocolo. Entonces es difícil pronunciarse sobre algo que no sabemos negro sobre el blanco en qué consiste. Hemos escuchado diferentes versiones, versiones contradictorias. Y yo tengo para todos, aviso. Yo tengo para el gobierno, tengo para el Partido Popular y tengo para Vox también. Es decir, me parece un ejemplo de incompetencia a tres bandas alucinante con la que está cayendo en este país. Uno es por sobreactuación y por mentir. Otro es porque demuestran sus complejos de siempre y porque no han sabido zanjar una polémica que, bueno, si querían, que lo querían, pues han demostrado que no saben. Y los terceros Vox, por esta confusión en la que nos han metido, con una incompetencia que han mostrado y una falta de experiencia y de densidad en las propuestas que hacen, que es bastante alarmante para estar en un gobierno autonómico como el de Castilla y León. Es decir, tú lo que no puedes ser es ser vicepresidente de una comunidad, cierra una rueda de prensa y no saber lo que estás proponiendo ante las preguntas de los periodistas, como hizo Juan García Gallardo el otro día. Y después de seis días, que creo que han pasado ya desde la primera vez que escuchamos lo que querían, que todavía no está escrito sobre papel, pues no sabemos exactamente en qué consiste. Es decir, no sabemos porque no han sabido explicarlo. Entonces, es una incompetencia generalizada tan alarmante. Esa crítica que diriges hacia Vox también se puede dirigir al PP porque ayer Mañuco salió en una declaración institucional sin preguntas. Sí, sí, también. O sea, lo de no admitir preguntas ya es una cosa que ya, bueno, en fin, es para dar recomend aparte, ¿no? Me parece también muy mal. Pero bueno, eso ya es un asunto aparte. Debería haber admitido preguntas. Si Mañuco debería haber salido antes, como Feijó debería haber dado la cara antes. Feijó tiene, por cierto, una entrevista hoy a la una y media en Telemadriz que imagino que se le preguntará ahí y por fin podremos saber cuál es la opinión del presidente nacional del Partido Popular. Esperemos. Bueno, sí, sí, vamos, no tengo ninguna duda de que dirá algo. Mira, yo del Partido Popular con el tema del aborto hace tiempo que ya no espero nada porque están metidos en un caos, en una confusión. Pero sin embargo, Borja Semper ayer me sorprendió en la rueda de prensa que dio en Génova porque dijo la posición del PP sobre el aborto está muy clara y digo, vaya, está muy clara. ¿Muy clara para quién? Porque desde luego para mí desde hace 10, 15 años no ha estado nunca clara. Sí, es un partido amortista. Nunca, nunca clara, ¿no? Porque, bueno, pusieron un recurso ante el Tribunal Constitucional que yo creo, creo sospechar que están cruzando los dedos para que se tumbe el recurso, en este caso, para que no vaya a ningún lado del recurso. Creo que eso les aliviaría a muchos bastante dentro del Partido Popular. Pero bueno, eso es una maldad mía. Bueno, pues Borja Semper ayer en la rueda de prensa de Génova dijo, está muy clara la posición del PP. La posición del PP resulta que, según Semper, está en poner por delante de todo los derechos y la libertad de la mujer y políticas de fomento de la natalidad. Pero claro, esto que el Partido Popular hable del aborto como un derecho de la mujer es una cosa que, en fin, es una novedad, por lo menos para mí, porque nunca habían admitido que fuera ningún tipo de derechos. El aborto, en todo caso, se ha despenalizado, se había despenalizado, pero no se había convertido en un derecho. El derecho es el derecho a la vida que está en el artículo 15 de la Constitución, pero no el derecho a abortar y el derecho a la mujer, el derecho que tenía la mujer. Yo creo que ahí el Partido Popular sigue metido en una confusión que está dejando a sus electores bastante sorprendidos. Román Zendoya, muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo voy en la línea de Mariano y además es que yo creo que lo primero que estamos teniendo es un error de comunicación fatal de Pepe y de Vox. Lo segundo, yo os he oído a Batilla, a Francaz y a Isaac y la primera pregunta que me surge es Mañueco, ¿de qué partido es? Es el que ha hecho el protocolo que no sabemos cuál es. Ayer estuve ahí sentado, el vicepresidente de la comunidad, vino ayer, García Gallardo al gato y explicó el protocolo y dijo que tenía cuatro puntos. Atención psicosocial durante el embarazo, protocolo latido fetal voluntario, ecografía 4D y objeción de conciencia de los profesionales de la sanidad. Y yo, como había oído todo el garigay que llevábamos teniendo, le dije, bueno, vamos a ver, es que sigo perplejo porque esto es el protocolo sanitario sobre el aborto que debería estar aplicándose en toda España. Esto. Entonces le dije, bueno, ¿y qué es lo que hay? Y me dijo, de nuevo, y me dice, nada. O sea, que se haya montado este follón político a tres meses de unas elecciones para que en el fondo lo único que se está haciendo es aplicar la ley y un protocolo que ya es y que salió el presidente del colegio de médicos y el del colegio de médicos de Castilla y León diciendo que no hay nada nuevo sino que se aplique la ley, yo no sé cómo se puede caer en esta metedura de pata de montar este follón de tres meses antes de unas elecciones. Pues para tergiversarlo como siempre. Pero lo han tergiversado, pero es que vamos a ver, primero, explícanlo de tal manera que no sea tergiversador. Pero expliquen cómo lo explique, el gobierno siempre lo va a tergiversar, porque es una medida supuestamente antiabortista. Pero lo han conseguido, es que es una medida propia. Vale, bien, mi pregunta fue ¿qué pasa? ¿que solo tiene derecho a hablar del aborto a la izquierda? Claro, es el problema. Pero estaba tan mal explicado, tan mal explicado, que ha conseguido que mucha gente no haya entendido nada y menos mal que ayer aquí vino la fuente, que es el vicepresidente. Y cuando le pones aquí y te dices no, es que esta es la medida más avanzada, no, pero ¿qué hay de nuevo? Y me dice nada. Bueno, bien, vale, bien, si a mí me parece estupendo. Y además, como lo han orientado desde los medios afines al gobierno y ha caído todo el mundo en la trampa, es en la obligatoriedad de ir el latido. Y lo que es obligatorio es la aplicación de la ley, no el latido, que es voluntario. Obviamente una mujer se ha decidido abortar y tú dices ¿quiere usted oír el latido? Dice que no y ya está. Si alguno dice que sí y por eso salga una vida, bienvenido sea. Bienvenido sea. Pero realmente no hay nada nuevo. Se están haciendo un ruido enorme como unos grandes cambios que primero que no lo son, segundo, es que es una barbaridad que suponga un lío que se cumpla la ley y los protocolos que tiene que haber y tercero, que es que se mete este follón entre unos socios de gobierno que están funcionando del PP y Vox que además los dos decían lo mismo pero de distinta manera. Cuando en septiembre aprobaron esta implantación que todavía no está y aprobaron el contenido, lo contó ayer Gallardo, de la rueda de prensa y de la nota de prensa que es lo que decía, pues lo que tienen que buscarse es alguien que les enseñe a contar las cosas, los dos. Hombre, algo nuevo si hay cuando hasta ahora lo que hemos visto cuando muchas mujeres iban directamente al médico se las dirigía directamente a abortar. Pero si, pero que por eso le pregunté si lo que, la novedad es que se cumple el protocolo que se tenía que hacer si el error... ¿Y por qué nos decían eso? Es que no entiendo. Pues, pero, francás. ¿Por qué nos decía? No solo Gallardo sino el presidente de la comunidad ¿por qué no dice eso en vez de decir que resulta que no se... Alguno piensa que esto es un problema de comunicación. O sea, no me creo lo que dijo ayer nadie. Aunque esto se hubiera explicado perfectamente el follón hubiera sido el mismo. No, pero sabríamos de qué va. Yo sé perfectamente de qué va. Yo creo que todos nos hemos enterado de qué va. No, yo me tuve que enterar cuando vine ayer quien se lo pregunte. Aquí hay un punto que no sé... Protocolo de latidez fetal involuntario, ecografía y... No, pero vamos a ver, pero el voluntario es para la mujer. La polémica inicial era si los médicos estaban obligados a ofrecer eso. Eso es lo único que ha quedado algo con eso. Como Gallardo dijo que era obligatorio para los médicos y para las mujeres, la izquierda salió diciendo que eso era coacción y que eso iba contra los derechos de las mujeres. Ofrecer información según la izquierda es cuestionar a las mujeres. Aunque fuera voluntario... Salió el Partido Popular diciendo que no había obligación para nadie, ni para los médicos ni para las mujeres. Y a continuación, y acto seguido, vuelven a salir a dos diciendo que lo que es obligatorio es el protocolo. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es obligatorio o no es obligatorio? ¿Eso lo aclararon ayer por la noche? Me gustaría saberlo. ¿Aclaron si los médicos están obligados o no están obligados? No, 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 no. Yo le dije... Vamos a recordar esas palabras de Juan García Gallardo de ayer en el programa de El Gato al Agua y ahora seguimos comentando. Nadie va a coger y va a imponer de tener que escuchar el latido de manera forzosa ni mucho menos. Aquí se trata de proteger a las mujeres embarazadas, de ofrecerles información, de darles alternativas para todas aquellas que tengan dudas sobre la continuidad de su embarazo. Bueno, esto es una orden del consejero que como todas las demás debe ser cumplida. A mí no me cabe en la cabeza que una orden de un consejero sea puro maquillaje jurídico y que pueda ser obviada sin ninguna consecuencia. Que tenemos un invierno demográfico pues terrible. Vemos por ejemplo provincias como la de León que por cada nacimiento hay cuatro muertes. Esto es insostenible. Había un tema que apuntabas. O nacimientos o no hay pensiones. Pedro ladrador poco mordedor. Exacto. Es imposible. Sería una aberración y sería una completa locura que el gobierno central de PSOE y Podemos pretendir aplicar un 155 a Castilla y León mientras ve como las vacas miran con pasividad al tren como se vulneran los derechos lingüísticos en Cataluña o en Baleares o en otros sitios de España como se amenaza a la unidad de España en otros sitios. Nosotros tenemos claro que lo que tenemos que apostar es por la cultura de la vida y vamos a insistir en esta agenda por vida y por familia. Bueno, él lo dice claramente que van a estar pendientes de que este protocolo se cumpla. Yo le pregunté sobre la objeción porque la objeción es un tema muy sensible en la medicina porque a mí me parece muy bien que los médicos tengan derecho a objetar a no abortar. Que ahora mismo se hace eso. Que ahora se hace eso. Eso no se incumplió. Y cuando él dijo bueno, pero es que este protocolo obligatoriamente lo tiene que... Y dije, bueno, está muy bien que puedan objetar y quitar las listas y viceversamente como dicen algunos de que uno se niegue, un médico se niegue a hacer esa auscultación del corazón y tal. Dijo también, dije, ah, bueno, pues es que yo ya me quedé alucinado. Me tuve ahí. Estaba en la silla de al lado de Tulladalba con Esparza. Entonces yo decía ya, ahora ya es cuando ya, o sea, no sé cómo explicarme. Es decir, yo ayer llegué aquí preguntándome, me dice, menudo lío sería si fuera feto o mujer embarazada en Castileo. Yo llegué ayer aquí, porque no sabía lo que me pasaba y me dijo, creo que fue caso, o médico, no trío, me dijo, o médico, también, también. Pero vamos a esperar a conocer el protocolo. Es decir, que lo publiquen ya una vez, que nos lo enseñen, que lo publiquen. Pero si es el mismo, no habrá que publicarlo. Bueno, pues entonces es el mismo, pues que se caiga. Pero verás cómo saldrá el presidente Castileo diciendo que de eso nada, porque resulta que no hemos hecho nada, que no sé qué. Esto es un debate estéril, es que os estáis centrando en que el problema es no haber explicado el protocolo, cuando el protocolo esté explicado bien, o esté explicado mal, esto es un ataque directo del gobierno al gobierno de Castileo. Pero es para saber para qué atenerlos, porque hay un comunicado del gobierno que es de risa, vamos, podemos decir otra cosa, es que se crea un gabinete de crisis, de crisis, entre comillas, en la Moncloa, formado por cuatro ministerios, nada menos, para seguir los pasos que va a dar Castileo sin haber nada publicado. O sea, no se ha publicado nada en el boletín oficial. Y han anunciado un gabinete de crisis para seguir los pasos y las medidas que va a aprobar o que va a impulsar el gobierno de Castileo para en su caso intervenir. ¿Es que de verdad no sorprende que Pedro Sánchez intente agarrar a cualquier polémica de la derecha para saltar contra ella y que no se hablen de los asuntos que le afectan? El comunicado es que... A mí lo que me sorprende es que la derecha provoque estas polémicas. Que la derecha provoca... Venga, ahora estamos con la teoría de la minifalda. La derecha provoca el que ha provocado a la derecha. No, ¿Cómo ha comunicado fatal? Han salido cada uno por su lado. Si no hay ninguna novedad, entonces... ¿De qué habla? Es que... ¿De qué habla el vicepresidente? ¿Por qué sale el otro día en rueda de prensa si no hay novedades? ¿Para qué sale uno cada uno por un lado y uno dice esta es la agenda provida y el otro diciendo no ha cambiado nada? Siguen el gobierno. Los dos dicen lo mismo de distinta manera. Es que no dicen lo mismo. Es que uno dice por un lado y el otro por el otro. El otro dice voy a hacer cumplir el otro y dice no, si no cambia nada. Si no se modifica. Claro, porque este es el protocolo lo que se modifica es que se va a aplicar y entonces dicen obligatorio. No, no, es encima voluntario parte de ello. A ver, que no nos tomen por tontos tampoco. El viernes cuando estuvimos aquí andando caña que también entró en directo el vicepresidente de Castilla y León dijo que iba a haber un comunicado de la Consejería de Sanidad dándole la razón que lo iba a ver en minutos y que le iba a dar la razón diciendo que los médicos tenían obligación con el nuevo protocolo y no sé qué. Con el nuevo protocolo insistió. El comunicado no existió. En todo caso lo que existió en la Consejería de Sanidad fue una rectificación de las palabras de Vox. Es decir, se han metido en un lío Vox y Partido Popular tremendo. Lo que pasa es que intentan disimularlo porque seguramente no les interesa al Partido Popular y Vox lo que ha hecho Garriga es que se puede romper el pacto de coalición. Entonces, no es que no se haya explicado bien, es que tampoco se ha querido explicar bien para que no afecte de cara a la campaña electoral de las autonómicas municipales que está a la vuelta de la esquina. Claro, exacto, es decir, es que es un tema que lo que estamos viendo es que no saben manejarse. Por favor, de verdad. No saben manejarse. La derecha no saben manejarse con este tema. Es que repito, te voy a traer el desfibrillador. ¿Qué hubiera cambiado si se hubiera explicado perfectamente punto por punto como es el protocolo? ¿Qué hubiera cambiado? ¿Alguien me explica? Que estaríamos aquí, en lugar de estar aquí hablando de qué es lo que está pasando, estaríamos todo el rato diciendo, como claramente han dicho el presidente y el vicepresidente, es esto, como estaríamos diciendo que no tenemos ninguna duda sobre que ayer Yone Belarra manipuló una portada del ABC. No es discutible. No es discutible. Vamos a ver. Porque objetivamente... Lo hizo. Lo hizo y está claro. Aquí no está claro lo que han hecho ni han dicho. Ni Vox ni el PP. El gobierno sacó un comunicado diciendo básicamente que iba a aplicar 155 y ahí no habló ese comunicado en ningún momento de que el protocolo estaba mal explicado. Era simplemente un comunicado para decir que era un ataque directo hacia las mujeres. A los derechos de las mujeres. Pero en la parte del gobierno estoy de acuerdo. El gobierno ha sobreactuado en todo esto. El problema es que como no sabemos exactamente en qué consiste el protocolo si es el nuevo o el antiguo o el medio nuevo... Pero es que como el Partido Popular en realidad ha dado razón al gobierno en el sentido de que lo que se decía o lo que creíamos que estaba diciendo Vox supone una vulneración de los derechos de la mujer... Y la vergüenza a verlo. Al final el Partido Popular ha dado la razón en el fondo ha dado la razón al gobierno. Se están vulnerando derechos de la mujer. A mí me parece que es una discusión la que se ha quedado. Incluso en el caso de que los médicos estuvieran obligados tampoco es un ataque hacia los derechos de la mujer. Tampoco. Es que yo soy de la opinión de que los médicos tendrían que estar obligados. Es que estuvo bien pero también eso es opinable. Bueno, es opinable. Pero en el caso de que... Categóricamente esto es así pues no, obviamente. Pero en el caso de que eso fuera así imagínate que los médicos están obligados a hacerlo tampoco sería un ataque contra las mujeres. Y no se puede comparar la objeción de conciencia a practicar un aborto a triturar a un niño a desmembrarlo con la objeción de conciencia a no ofrecer el que la madre escuche el latido fetal. Pero a mí me gustaría debatir sobre eso que tú dices. Me encantaría debatir sobre las cuestiones de fondo. Sobre esos puntos del protocolo que se supone que eran nuevos. Me encantaría. Pero es que como no sé si es verdad que al final los médicos están obligados porque no lo hemos visto y porque están diciendo que no es cierto unos y otros a veces unos dicen que sí luego dicen que no. Pero es algo irrelevante. Entonces yo no sé si debatir contigo sobre ese asunto porque es que no sé si es verdad. que ha llevado al gobierno a decir que va a aplicar el 155 que no lo aplica ni con los derechos lingüísticos en valería. Pero crees que fue... Lo he explicado al principio la hipocresía de esos señores que lo único que buscan es poner al PP y a Vox enfrentados porque vienen unas autonómicas y no les interesa que se pongan de acuerdo. Pero claro... Todo lo que sea la vergüenza de eso les va a decir van a estar con eso tres meses. Lo que tienen son ideologías diferentes y ya es hora de que se acepte de que el PP piensa cosas muy distintas de Vox y eso no es ni vergüenza ni no vergüenza. Es que si no Vox no existiría. Si el PP y Vox pensaran lo mismo Vox no existiría y si Vox y el PP pensaran lo mismo el que no existiría es el otro. Como ahora tenemos dos partidos de derechas distintas uno de centro liberal progresista o lo que quieras y el otro de derecha a derecha es que no deben coincidir porque como coincidan no existen los dos. ¿Es justificable la aplicación del artículo 155 en Castilla y León después de todo lo que hemos visto? Pero claro que no. Pero claro que no. Y por eso he dicho con todo lo que está pasando de violación de derechos constitucionales fundamentales que para eso es el 155. Para cuando el Estado no... Cuando las comunidades autónomas es la transferencia de los poderes del Estado al poder territorial. Si el poder territorial no ejecuta los poderes normales igualitarios del Estado se aplica el 155. Si tú no puedes estudiar en español es una violación de derecho fundamental reconocida en la Carta Magna en los ocho primeros artículos la lengua española la unidad de España etc. Y derecho de formación. Vale. ¿Ahí se aplica el 155? ¿Se debería aplicar? Por supuesto. Y no se aplica. Y por esto que es un opinativo de no sé qué sale el gobierno y se pone en modo bruto a decir y postureo postureo. ¿Por qué? Porque estamos en elecciones. Porque tenemos elecciones dentro de tres meses. Pues ahí va mi crítica. A que no puedes darle valores de oxígeno al gobierno tres meses antes de las sanciones. Es que se les da. Y es que como he hecho muchas campañas electorales yo ya sé que aferrarme cuando alguien hace una cosa de estas. Tanto en un lado como en el otro. Pero es que la teoría de valor de oxígeno solo sale en el PP. Repito. ¿Qué hay que hacer? Explícame, por favor. ¿Qué hay que hacer para no darle un valor de oxígeno a Sánchez? O sea, cualquier cosa que se critique sale en el PP diciendo que son valores de oxígeno. ¿Cómo? Vamos a ver. ¿Cualquier cosa que se critique? ¿Leíste la entrevista de La Razón del otro día? Pero si es que vamos a ver el gobierno de los 21.000 millones y ahora se va a dar vos el presidente. Decir que España es un país donde se puede invertir resulta que solo ejecuta el 8% del presupuesto. Que sí, que todos eso lo sabemos. Eso es criticar al gobierno. Hay muchas cosas en las que criticar al gobierno objetivamente y que más no tiene salida. En el número de parados. En un montón de cosas. Y los debates cerrados. La infanta. La inflación. Tienes mil cosas. Eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos. Pero hay que contárselo a la izquierda también. Y que usted es pobre y usted no llega a la cesta de la compra por mucho que le diga que le suban las pensiones que le dan un chequecito porque el gobierno es el que está gestionando su vida cotidiana y la economía. Pero en eso chocamos todos. En eso choca los partidos. No, pero es que dices que no se quiten. Claro, pero yo estoy hablando de los debates que supuestamente están cerrados. Por ejemplo, el aborto. El aborto es un debate que supuestamente está cerrado. No se puede abrir. Pues en cuanto se abre un poquito el melón aparece el PP diciendo que es un balón de oxígeno. La ley del solo sí es sí ya ha salido feijó diciendo que no la van a derogar, que la van a modificar. Tanto que decían y criticaban la ley sí es sí ya no. Ya la ley sí ya se queda. Se queda para siempre. Y si la criticas es un balón de oxígeno. Si te metes con Irene balón de oxígeno. Si te metes con este balón de oxígeno. Hombre, es que ya es de vergüenza. A Irene solo se le ha pedido la dimisión y el cese. ¿Cómo que es un balón de oxígeno? Lo que hizo Carla Toscano según el PP es un balón de oxígeno. Pero es que vamos a ver. Es que lo que hizo Carla Toscano fue una torpeza manifiesta de desconocimiento de la función pública. Y le salvó. Mira, cuando una persona se está ahogando y quieres que se ahogan, no le tires un tronco de madera dura a la cabeza porque como falle se salva. ¿Pero por qué? Porque desvió totalmente. Mira, yo cuando oí el debate y estaba en directo, cuando leía a Toscano decirlo, dije, espero que lo tenga preparado. Espero que lo tenga preparado porque si no, ha metido la pata. Porque tenía una segunda derivada que era fantástica. Que era cuando le dice, usted lo único que ha hecho es estudiar profundamente a Pablo Iglesias y ella dice, ¡ah! Sale y se dice, perdone por alusiones. Yo no sé qué tiene usted en la cabeza. Pablo Iglesias era profesor de la Complutense y para probar a sus alumnos tenían que estudiarle profundamente. Como espero yo que haya tenido que hacer ustedes para llegar a ministro. No sé qué mente sucia tiene usted y qué tiene usted en la cabeza. Es que no le dijo eso. ¿Me lo dijo luego? No, no, no. Pero es que eso se hace en sede parlamentaria. Y luego se le montó la excusa. No. Es decir, si no sabemos hacer política mejor que no la caguemos. Y eso fue una cagada descomunal. Pero si es que el PP ha dicho exactamente lo mismo sobre Irene Montero que está ahí por Pablo Iglesias. Es que eso lo han dicho todos. Sí, pero es que hay que saber decir las cosas. Que os empezáis a desviar. Es que hay que saber decir las cosas. Eso lo he dicho de parlamentaria. Sí, pero es que no estás en el Parlamento. A mí me encantan tus vídeos pero no en el Parlamento. Bueno, yo en el Parlamento escucho cosas peores que lo que dijo Carlos. Ya estamos de vuelta andando caña. Pasa un minuto de las 12 y media. Vamos a seguir hablando ahora en los próximos minutos sobre ese protocolo por la vida de Castilla y León. Pero lo cierto es que no es la primera vez que un acuerdo entre Partido Popular y Vox suscita polémica y la rabia de la izquierda. Patricia Sanz. Muy buenos días. Buenos días, Alba. Cada vez que el Partido Popular y Vox llegan a un acuerdo reciben el ataque sistemático de la izquierda política y mediática. De hecho, desde aquella alerta antifascista enviada por el entonces secretario general de Podemos Pablo Iglesias hasta la fecha han sido muchos y variadas estas ofensivas. Por actualidad comenzamos con Castilla y León donde el Partido Popular y Vox gobiernan en coalición. De hecho, el mismo pacto de investidura incluyó una ley contra la violencia intrafamiliar así como la pretensión de acabar con la ocupación o la inmigración ilegal o el impulso como vemos de políticas de natalidad de crecimiento económico o de política energética. Medidas que recibieron el calificativo de el mayor elemento desestabilizador de la democracia en palabras de la entonces vicesecretaria general del Partido Socialista Adriana Lastra. Un pacto que además ya ha reducido subvenciones a los sindicatos en más de un 50% o incluso ha disminuido solo en el caso de los asesores de las consejerías de Vox en un 20% a estos altos cargos. Además, han aprobado ayudas de hasta 10 millones de euros para las familias y las famosas medidas prohibidas como las anunciadas la semana pasada por su vicepresidente Juan García Gallardo manipuladas por la mayoría de los medios de comunicación. Murcia es otra región que ha sido atacada por ser la primera en poner en marcha este PIN parental. Una iniciativa del programa electoral de Vox por la que los padres supervisan cualquier actividad impartida a sus hijos por personal ajeno al colegio o al instituto. Y también es muy sonado el caso de la Comunidad de Madrid donde el apoyo de Vox fue esencial para sacar adelante el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y además ha venido aprobando medidas este ejecutivo regional defendidas por el equipo de Rocío Monasterio como por ejemplo las sucesivas bajadas en el tramo autonómico del IRPF. Actuaciones todas ellas que hacen pensar que un pacto Partido Popular Vox es posible en un gobierno nacional aunque nos encontremos al inicio de un año electoral donde veremos a un partido popular con mayoría en casi todas las encuestas que intentará hacer la batalla por su cuenta. Gracias Patricia. Mariano ¿Qué querías hablar antes? Bueno, sí yo creo que si vamos al origen del problema está en la descoordinación de la coalición es decir la coalición no ha funcionado bien en Castilla y León es decir primero sale el vicepresidente del gobierno que no tiene competencias en sanidad que yo sepa porque para eso está la consejería de sanidad explicando unas medidas que correspondería más al consejero de sanidad imagino es decir sale anunciado unas medidas que además no se las sabe bien como demostró un día después o dos días después pero claro esas medidas o esa declaración tampoco está consensuada con el presidente de la comunidad es decir demuestran desde el principio de todo esto una descoordinación y una falta de encuentro entre presidente y vicepresidente que es preocupante parecen el gobierno central sí parecen el gobierno central esas conversaciones fechan desde el mes de septiembre el acuerdo de poner esto en marcha fue en septiembre y lo que dijo ayer el vicepresidente es que pactaron la nota de prensa que se emitía a los medios el presidente y el vicepresidente por lo tanto lo tienen pactado pero vamos que se aclaren yo por eso decía que se aclaren lo único que tenía que hacer es que a vez que sale uno de ellos que se aclaren la nota de prensa es que es absurdo es que es así es que lo conto aquí entonces entiendo menos cada vez pero luego lo que es un hecho es que durante todos estos días es un hecho nos guste o no es un hecho que se ha dado un balón de oxígeno al gobierno la realidad es así nos puede gustar más o menos pero se ha dado un balón de oxígeno porque de repente Sánchez y el gobierno socialista y de Podemos pues han encontrado ahí pues un filón que es que no lo han soltado y se ha dejado de hablar de la ley del solo sí y sí de los problemas que tienen unos y otros de la precariedad del gobierno y de lo mal que van para las elecciones y se está hablando de un asunto que les conviene a ellos porque han sabido hacerlo bien lo único que está haciendo bien el PP me parece a mí es que todos los que salen cuando hablan de eso evidentemente no se mojan en lo primero porque no tienen ni idea de qué ha pasado en Castilla-La Mancha hay en León pero sí dicen lo de la ley del sí y sí eso lo están haciendo muy bien porque es la típica cosa que no tiene que o sea el PP tendría que tener tres o cuatro cosas que cada vez que le preguntan si hace buen tiempo decir la tasa de paro que España sigue el único país de Europa que está como está antes de la pandemia y le queda hasta el 25 ¿cuándo deberíamos sacar estos debates que dan valor de oxígeno? ¿cuándo empiecen las legislaturas? ¿cuándo empiecen las legislaturas? claro que además es cuando te da tiempo a cambiar las leyes de verdad o sea ahí ya se puede ¿no? no no es que además se esconde y que hablar vale vale no no es que se pueda no es que se pueda es que se debe además es una cosa que hace muy bien la izquierda y mira en el reportaje de Patricia vamos a ver lo que le molesta a la izquierda es que sí está ahora solo se puede hablar de lo que quiera el PP de economía de inflación y de la cesta de la compra ahora solo se puede hablar de lo que le perjudique al gobierno ¿de la economía de la inflación de la cesta de la compra? no 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 la ley del CSI de Cataluña del español de soltar presos de ETA pero a ver pero si del aborto de el aborto se puede hablar de hecho cuando estaba Pablo Casado cuando estaba Pablo Casado de presidente del PP cuando estaba Pablo Casado de presidente del PP no quería hablar del aborto pero evidentemente algunos medios inclinos hacia la izquierda les acababan el tema del aborto porque sabían que era eso antes de las elecciones antes de las elecciones del 2019 se lo sacaban porque sabían que era un tema que hacía daño al PP porque no sabe moverse porque no se aclara porque no se aclara porque no se aclara entonces el problema no está en el debate el problema no está en sacar el debate sobre el aborto el problema está en la confusión en no decir las cosas claras en demostrar un choque entre Vox y el Partido Popular en empezar a decir una cosa un día y al día siguiente la contraria es decir está en la descoordinación y en la confusión le han dejado regalado el discurso al gobierno y al PSOE se lo han regalado esto ha sido un ataque entre comillas de Vox a la ideología del PP me parece perfectamente me parece muy bien que Vox ponga entre las cuerdas al PP para que se pronuncie esos determinados temas por eso entonces tiene razón cuando dicen los del PP que yo no creo que tiene razón pero tiene razón cuando dicen que el mejor chollo lo dijo creo que fue Borja Semper que tiene el PSOE y el gobierno es Vox y el que le da balones de oxígeno al gobierno es Vox pero esto no le da votos al PSOE si es que yo quería hablar de lo de Patricia es que vamos a ver cuál es el problema que hay a la izquierda lo que le molesta es la existencia de Vox ¿por qué? porque Vox ha venido a por fin solucionar un déficit democrático que tiene España desde la transición y es que en la izquierda siempre ha habido dos partidos que era PSOE-PC luego PSOE-Izquierda Unido luego PSOE-Podemos y además con todos los social nacionalistas nazis con zeta nacionalistas independentistas que tienen todo alrededor que les favorece a ellos que sin sacar mayorías absolutas que teniendo 85 diputados se monta una moción de censura y podía gobernar la derecha que desde la derecha a derecha hasta los social confusos más cercanos a la izquierda estaba toda junta tenía que sacar mayorías absolutas para gobernar en el momento en el momento que aparece Vox resulta que ya no hace falta eso como se demostró en la comunidad de Andalucía que habiendo ganado Susana Díaz pudo gobernar toda la coalición de dejaron gobernar pero PP Ciudadanos con el apoyo de Vox como pasó en Madrid entonces la izquierda tiene un problema que es que ahora ya no necesariamente se tienen que sacar las dificilísimas mayorías absolutas para eso que tienen que hacer primero criminalizar a Vox que claro siempre la han puesto de extrema a extrema derecha y no pueden existir esos extremos cuando ellos pactan con Podemos con Bildu y con la madre que les parió y en segundo lugar que necesitan de todas las maneras posibles la confrontación brutal entre Vox y el PP para que esa unidad no pueda ser posible claro y por qué se da eso bueno pues porque porque el PP la foto de Colón aún no la ha digerido pero si es que además ese es el problema pero si es que la foto porque tú antes has dicho Román has dicho una cosa que es muy clara que es si el PP y Vox coinciden en todo serían la misma parte claro ergo tiene que ser tiene que estar claro en qué coinciden y en qué no coinciden eso es claro porque un segundo tú lo tienes muy claro y yo lo tengo muy claro que son distintos clarísimos pero ellos tienen un pánico terrible a la parte que se parece sobre todo Vox tiene menos pánico que el PP sobre todo porque está tiene mucho más claro que juega pero el PP quiere jugar a no se sabe espérate yo entiendo que el PP y Vox además tienen una gran ventaja Vox coge de derecha a lo que quieras y el PP coge de derecha centro a lo que quieras y cuanto más cojan este mejor para los dos después después se sumarán y para eso tienen que tener claro a qué juegan pero como el PP tiene una serie de cosas que le dan yuyu y que no se aclara por ejemplo el tema del aborto cada vez que el PSOE quiere pinchar meterá eso meterá la tumba de Franco meterá no sé qué y ahí te encuentras que el PP se pone incómodo porque no se atreve a decir lo que piensa lo que piensa la mayoría porque además la verdad es que el PP no todos piensan igual por supuesto es que eso es lo primero que yo quería dejar antes claro es que el PP tiene un montón de posturas como hay gente del PSOE que también es antiaborto y prohibida en la izquierda también hay es que este es un tema más moral que político cada día menos tiene que haber una postura oficial del partido para que luego dentro pueda haber sensibilidad la postura oficial del partido estaba en la ley de consenso que eran las despenalizaciones y cuando se sacó la nueva ley de Zapatero el PP decía había mucha gente que decía no no prohíba el aborto y ellos decían lo único que hubo gran consenso en este país fue para hacer la ley de los tres ¿y por qué no la derogó? porque patata pero no pero si no no porque patata porque además es que el gobierno de Mariano Rajoy que es la mayor catástrofe que ha tenido España efectivamente la mayor catástrofe que ha tenido España ni Zapatero ni Pedro Sánchez ha sido el gobierno de Mariano Rajoy que no derogó nada pero es un problema no político era un problema personal por sus vínculos con la corrupción del partido y porque el señor Rubalcaba tenía todos los papeles de la Gürtel y de la Kitchen y como salía muy mal parado pues al final salieron pero no salió lo suyo lo único que salió de lo suyo lo publicó esta casa cuando tenía el diario La Gaceta cuando sacaron los billetes pagados en business con la nani los niños los marianines y todos juntos eso es lo único que salió porque es más hasta las leyes de coste cero como era la de la memoria democrática porque había mucha crisis mucho lío costaba cero era una publicación de Boletín no la hizo y lo que ha permitido que llegue Sánchez a hacer lo que ha hecho fue el gobierno de Mariano Rajoy teniendo clave es decir pero dentro del PP ese PP es el de Mayor Oreja ese PP es el de María Sánchez es que también es ese PP ya no ya no 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 pero están en el PP siguen siendo militantes que lo sepamos no tengo claro pero mira yo sí yo sí además el domingo fue el cumpleaños de María te ejemplifico el complejo del PP cuando Feijóo dice que está más cerca del PNV que del Vox eso es un complejo del PP que además es horrible pero si él es un casi nacionalista que ha conseguido muchas cosas entre otras cosas la mayoría absoluta en Galicia que no haya un partido nacionalista galego porque él es el regionalismo límite pero fíjate que bien hubiera ido a España si el PP hubiera sido así en el País Vasco y en Cataluña no tendríamos los problemas de independencia que hay y yo he sido el mayor crítico con las políticas casi nacionalistas de este pero lo que han conseguido es que no haya un centro de derecha ocupado por un independentismo galego y eso lo empezó Fraga pero no hay que olvidar que tampoco es que fuera un sospechoso nacionalista pero no hay que olvidar que el que echa el PP del gobierno se llama a PNV sí pero si es que además con el PNV ¿qué vas a hacer? pero no es que diga eso que diga eso estamos consiguiendo una cosa que seguimos sin hablar todos los medios nacionales de los señores que han entrado en la cárcel que ya era siglo no año del PNV por corrupción porque sale en noticias de quinta y no sale en ningún sitio parece que son los santos y Dios y las leyes viejas y lo que es es una organización que vamos ha beneficiado de ETA ha robado lo que ha querido y sigue ahí pastando con todos es que no es que es más que y eso no se habla bueno volviendo un segundo al aborto es verdad que en el Partido Popular hay distintas sensibilidades y hay mucha gente dentro del Partido Popular pues que es contraria al aborto hay otra gente pues que no lo es lo que pasa es que justamente en este momento con Alberto Luño Fijo al frente del partido y a cuatro meses prácticamente de unas elecciones de ámbito nacional como son las municipales han puesto de portavoz a Borja Semper eso es una declaración de intenciones es decir Borja Semper es que marcó la posición del PP la posición oficial ya no es su posición ya no es su posición es la posición del PP la marcó Borja Semper perdóname que os interrumpa os acordáis cuando hace unos días hablábamos que con la nueva composición del Tribunal Constitucional veríamos resueltos ciertos recursos pues noticia de última hora el Tribunal Constitucional señala que el primer pleno de febrero se va a estudiar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley llamada de interrupción del embarazo en concreto los días 7, 8 y 9 se estudiará ese recurso sobre la ley orgánica 2 barra 2010 de 3 de marzo de salud sexual reproductiva y de interrupción voluntaria de embarazo para el segundo pleno de febrero días 21, 22 y 23 se abordarán los recursos de inconstitucionalidad sobre la eutanasia y en el primer pleno del mes de marzo los recursos de inconstitucionalidad por la ley de educación me parece vomitivo me parecía muy bien que se aborde de una vez la ley del aborto pero lleva 12 años porque me parece fatal es lo de la eutanasia porque ya que ha llegado Candido Conde Pompido que coge el armario todo lo que está atascado empieza desde hace 12 años pues lo que lleva 11 años que hay cosas que llevan 11 años lo que lleva 10 años lo que lleva 9 años lo que lleva y algún día tocará la de la eutanasia pero que será creo que dentro de 12 años lo que no puede ser es que llegue el señorito y coja las leyes ideológicas que le favorecen este gobierno para tratarlas justo antes de la campaña pero lo que no puede ser en cuanto cambien la mayoría lo primero que iban a sacar lo que no puede ser es que la mayoría conservadora no lo haya hecho antes es decir por qué han esperado que haya mayoría progresista o sea la mayoría conservadora ha estado años años y años controlando el tribunal y no han querido no han querido meterse ahí no han querido meterse ahí alucinado pues ya sabemos lo que va a decir es que la minoría la minoría conservadora que está ahí haya apoyado a Balaguer yo me abstengo de una señora marxista republicana cuando la constitución dice que esto es una monarquía luego además que dice que el tribunal constitucional tiene que hacer derecho constructivo cuando el constitucional es un derecho regresivo de frenar cosas que no entran en la ley y van los presuntos conservadores y votan para presidenta del tribunal votan a favor de esta señora ¿sabes qué dato nos puede faltar o igual aquí no te falta las puñetitas que les habrá hecho con de Pompidor durante los últimos años yo creo que no era a favor de nadie sino que era que no querían que este personaje que le deben conocer en una intimidad que nosotros no no querían saber nada con él pero yo voy a lo anterior y pregunto porque Román estas cosas sabe lo ha pensado ¿qué problema tendría que un señor que Pepe dijera algo parecido en el tema del aborto nuestra postura es esta ahora mismo la que sea pues no para devolver a la ley anterior la despenalización para poner una cosa práctica real espera espera que no ha acabado y que dijera algo parecido como no es una secta cosa que dicen siempre dentro del PP hay gente que participa de esa idea y ahora manda y hay gente que participa de la idea contraria y serían muy reticentes al tema del aborto tal no sé qué como ahora estamos mandando nosotros vamos a seguir ahí si algún día cambia pues muy fácil los antieportistas que vayan entrando en el PP y que trabajen y cuando sean más ya ganarán ¿qué problema tendría yo me aventuro me aventuro a decir lo que va a pasar en el PP van a esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie teniendo la mayoría que tienen está claro cómo se va a pronunciar el Tribunal Constitucional ahora está clarísimo y el Partido Popular en la dirección nacional están con los dedos cruzados para que se pronuncie en contra del recurso en contra del recurso y se acabó y se acabó el debate dentro del Partido Popular entonces pues mientras tanto intentarán esperar a que se produce el Tribunal Constitucional y ya está bueno en fin vamos a cambiar de asunto lo del ganar votos ayer por la noche también lo hablamos es que el voto es una cosa muy complicada muy complicada que funciona por motivaciones de los más absurdas es que las unas las carga el diablo es muy fácil explicar por qué se pierden las elecciones pero no porque se ganan ya ya es que yo creo que se pierde vamos a cambiar de asunto porque ayer comentábamos precisamente también aquí en Dando Caña como el Partido Socialista va a crear un comité para señalar cuáles son los bulos de la derecha sin embargo de momento no vamos a ir hasta esa información porque todavía no tenemos preparada esa pieza pero sí no sé si nos podemos ir con el asunto de Alberto Garzón porque ha llamado mucho la atención en las redes sociales que ha publicado ha compartido con todos que ha vuelto a ser padre padre de su tercer hijo sin embargo también es llamativo donde lo ha hecho porque Alberto Garzón fue una de esas personas que veíamos en la manifestación de Madrid hace apenas unas semanas de los sanitarios donde pedía sanidad pública gratuita y universal sin embargo en otro tuit de Rivera Salud agradecen que haya dado a luz en el hospital universitario de Torrejón un hospital público de gestión privada bueno a mí lo que más me ha llamado la atención de ese tuit de Alberto Garzón son dos palabras la palabra uno y la palabra hermano a mí me parece fatal que Alberto Garzón haya asumido el género de sus hijos así sin preguntarle ni nada no lo entiendo no lo entiendo o sea de repente es contradictorio con su propia forma de legislar eso quiere decir que tiene sentido común pero que no lo usa claro es como cuando llegaron los reyes y ninguno de estos comunistas sacó a sus hijos los regalos que les hizo las cocinitas que le regaló a sus hijos las muñecas las muñecas las barbies que le regaló a sus hijos los camiones que le regaló a sus hijas no sacaron nada de esto sin embargo aquí al resto de los mortales nos prohíben los anuncios de las cocinas porque sexualizan a las niñas hay que regalarle pues eso sartenes a los niños y barbies a los niños y sabe que es que no hay que regalarles nada hasta que no decían cuál es su género claro claro nada ni reyes ni papá entonces yo leía a Alberto Garzón que no sea ¿y qué nombre les ponemos entonces? 1, 2, 3 por orden de llegada yo es que mira es que de verdad los hijos de Garzón seguramente el hijo hija hije sea guapísimo es que no lo dudo porque es que los bebés son muy guapos y seguro que guapísimos pero me parece muy mal que asuma su género así sin preguntarle ya está es lo único que tenía que decir sobre esto Francas no no me estoy dando las vueltas al tema explicativo de sanidad pública y sanidad privada y todo eso que me he perdido me parece que tiene a ver si no fuera por quién es tiene muchas razones en lo que dice porque la sanidad pública que sea pública no tiene que decir que no la pueda ejercer alguien privado como son todas las concesiones hospitalarias es decir el éxito en España justo está en aquella comunidad por ejemplo Madrid fundamentalmente en su momento Valencia que se lo han cargado que era capaz de tener la titularidad pública con los servicios ¿cuántas veces hemos escuchado a Alberto Garzón por eso si no fuera quien es y a todos estos decir que no se pueden gestionar los hospitales públicos de forma privada ya ya si no fuera quien es estaría muy bien y lo habría entendido aquí el problema volvemos a lo antes a lo anterior que es me ha faltado tu cartel de ironía claro no la hipocresía farisaica es decir bueno pero eso los que vinimos de Cataluña lo hemos vivido siempre las escuelas tienen que ser todas en catalán pero a mis hijos lo mando a la escuela alemana porque ahí tengo la ventaja de que aprenden castellano alemán y algo de catalán claro pues eso ya esa ya me la sé yo o sea usted tiene que ¿dónde se curó el COVID nuestra presidenta antigua? en la Ruber en la Ruber ¿verdad? eso que contaba Julio que cuenta que ahora se quiere encargar ¿dónde los funcionarios de este país a qué mutua están apuntadas? ¿a la pública o la privada? pues están en Muface o en Asisa Pública o etcétera bueno pues ya lo sabemos entonces que lo haga un funcionario normal me parece muy bien es muy libre pero que lo haga un funcionario o un señor que además representa no sé qué pública y que nos explica que la sanidad pública y que hay que manchacar a la privada después cuando está mal se va corriendo la privada si todos los progresos son iguales hipocresía farisaica claro cuando aparece aquí Javier Bardem que solo aparece para dar sus monsergas de siempre y con Penélope Cruz ¿dónde tuvieron a su hijo? pues en el mejor hospital del mundo en el Montsinay privado en el Montsinay en el Montsinay de Nueva York claro y además un hospital judío claro y luego manden pro palestinos por vida es una cosa fantástica y luego aparece aquí a darle a monserga a darle el coñazo que es lo único que hace Javier Bardem y su familia que es un auténtico coñazo a decir que si somos unos fachas que si viva la sanidad pública que si viva la madre que los parió y Pedro Almodóvar de Pedro Almodóvar no sabemos en el Rubber ya si tiene garita y todo de todo lo que entra y sale luego se pone y se agarra como bata blanca que no sabíamos que había estudiado enfermera o médica en sus tiempos entre película y película claro te demuestra el postureo que tienen con esta con la comida de la boda y la propaganda del ministerio para no comer carne es un postureo y es un hecho que los hospitales públicos de gestión privada pues funcionan bien yo aquí también quiero defender un poco la libertad que supone defender y reclamar una sanidad pública universal y de calidad y con más recursos y tal o sea tú puedes defenderlo porque yo creo que lo defendemos todos que la sanidad pública pues sea potente lo más potente posible y luego ir a acudir a un hospital privado es decir esto yo creo que forma parte de la libertad de cada uno porque tú puedes querer sanidad pública pues para todos sanidad pública universal pero luego yo pues hago lo que quiero es decir a mí me parece que es un discurso compatible que tampoco me parece y no enfrentarlas es compatible pero lo que pasa es que esta gente ataca la sanidad pública claro lo triste es eso exacto o sea cuando sale un sindicato de médicos cuando sale un sindicato de médicos y lo que quiere es la sanidad de su hospital a mí me parece muy bien pero no frente a la sanidad del hospital delante porque no ganamos nada es decir el sistema público en España tanto de educación como de sanidad solo se aguanta porque está el sistema privado si no estuviera el sistema privado se va a freír los párragos por un motivo muy simple porque lo privado para hacer lo mismo cuesta un tercio menos más o menos podríamos discutir si es una mitad pero normalmente da un tercio menos con lo cual lo que está haciendo es salvar un sistema que ya ahora mismo ya es difícil que se mantenga no el educativo sino el sanitario es muy fácil que se vaya a freír los párragos y si le quitaras lo otro se hunde directamente y al revés si lo ampliaras se salvaría y además la gente que usa la sanidad privada no usa la pública desconjecciona el sistema y además la está apagando por eso pero mira hay una cosa que se demostró con las movilizaciones que hay ahora que no les importa la sanidad les importa que sea pública y luego que la gestionen ellos no otros las manifestaciones que vimos aquí en Madrid que llenaron la plaza Colón y alrededores entre ellos cogiendo la pancarta Pedro Almodóvar que todos sabemos que es sanitario ¿qué pasa? que es que en Aragón que gobierna Lambán en todos los pueblos del Pirineo tienes 24 horas de ambulatorio asistencia a dos médicos y enfermera para todos ellos ¿por qué vienen a Madrid a manifestarse? porque no la gobiernan ellos ¿qué pasa en Castilla-La Mancha? que tienes que coger para hacer diálisis y hacer a la gente 150 kilómetros para moverla a un hospital que la pueda hacer o los mandan incluso a la Comunidad de Madrid ¿y por qué las manifestaciones no son en Toledo? porque no les importa la sanidad les importa que sea pública no buena o mala y suya y suya es como lo del CSI como ya hay 200 tíos que han sido beneficiados lo que hay que hacer es más docencia a los jueces los jueces saben muy bien aplicar la ley además la mayoría de las que la están aplicando son mujeres ¿qué está diciendo con eso Irene Montero? que lo que quiere es más dinero para tener amigas enchufadas en un chiringuito donde supuestamente enseñan a nada de esa ley del CSI también hablaremos a lo largo del programa de hoy pero antes nos tenemos que ir a una pausa de publicidad enseguida volvemos estamos de vuelta andando caña una en punto de la tarde y antes de seguir abordando los diferentes asuntos que marcan la actualidad como siempre a su hora Ana Gullo con sus crónicas de manicomio buenas tardes buenas tardes Alba entre las últimas medidas adoptadas por Irene Belarra no solo ha propuesto la paga a los españoles a la que pueden acceder nada más acabar el colegio mientras ella cobra unos 97.000 euros al año como ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030 sino que va a obligar a las empresas que gestionan pistifactorías a mantener separada la maquinaria de los tanques donde se crían a los peces para ojo no molestar con el ruido y las vibraciones a estos animales la ley de bienestar animal impulsada por Belarra va a afectar aún más al sector de la ganadería pesca y caza no solamente ha promovido con esta ley el cierre de las tiendas de mascotas sino que se enseña directamente con las explotaciones y centros de investigación donde se crían los peces entre los nuevos requisitos la ley incluye la obligatoriedad de que el nivel de ruido debe reducirse al mínimo con el objetivo de no perturbar a los peces mientras nadan por sus tanques y se han establecido a su vez criterios muy concretos como por ejemplo que la temperatura del agua debe mantenerse dentro de la gama óptima proporcionando a los peces el tiempo correcto de luz y oscuridad además en la nueva ley se añaden detalles sobre la dieta adecuada en cantidad y frecuencia que se le debe aportar a los peces pero es que la ley es tan extensa que el anexo ese era solo el punto 11 de los peces pero es que hay 200.000 son 648 páginas pero eso no está aprobado todavía aunque está muy apuntado ¿cuál es la muestra que han llevado al otorrino para probar la curva de sonido de los peces? es que claro cuando nos ponemos a hacer el toto lo hacemos en grado extremo esto se basará en un estudio otorrinológico de los peces en el que se habrán dado cuenta y los peces les habrán dicho me duele no me duele este umbral de ruido es insoportable no es soportable luego quejai de que la ley del aborto está mal explicada pues imagínate la ley de bienestar animal que decías casi 300 páginas 748 748 páginas y vemos que no solo es como se muestra en los medios de comunicación una ley para proteger a los animales sino que tiene perlas como estas que veremos ahora también las piscifactorías como tienen que remodelarse de salir adelante o remodelarse o irse un poco más adentro del mar donde las aguas jurisdiccionales no tengan nada que ver con la señora esta que es lo que probablemente ocurrirá tú te vas a la zona de Marruecos y piscifactorías españolas se van a Marruecos y adiós muy buenas ¿con cuántos colectivos de peces se han reunido? porque para hacer una ley hay que hablar con los afectados o pezas o pezas o sirenas o sirenos o sea de verdad el gobierno de verdad se tiene que estar ocupando de los peces de que coman la cantidad que dice el gobierno y de la luz y de tal es decir es que me parece un insulto de verdad y cuanta preocupación por los peces además y que poca por por los latidos de un niño que no ha nacido es decir o sea es que claro se da a conocer lo conocemos el mismo día que es toda esta polémica sobre el aborto y cuánto les importan ciertos animalitos y los peces y tal y que poco les importa la vida de un niño no nacido entonces bueno pues se da una imagen perfecta de lo que es este gobierno de las prioridades esto es una buena idea para el Partido Popular y las críticas que tengan que lanzar al gobierno en los próximos días pero es que ya han salido muchísimos empresarios de tiendas o sobre todo de mascotas en Palma de Mallorca en la comunidad valenciana diciendo que con esta ley claro que es la ruina y que van a tener que cerrar y no solo eso este anexo está dentro de los requisitos relativos a los establecimientos y alojamientos del cuidado de los animales o sea que no solo entran los animales no el tipo de alojamiento en el que están en el caso de los peces hablaba del agua filtrada tiene que estar debidamente filtrada o sea hay un montón de letra pequeña que yo no sé como una empresa o un organismo o cualquier persona que tenga ya un animal puede atender a todas ellas y asumir el coste que conlleve ¿se ha planteado cómo vive la gente en la cañada real? pues no seguramente no ¿y esto lo hace con el niño encima de la mesa? porque es John Ebelarra que como no sabe conciliar se podría preocupar más por la salud y el desarrollo de su hijo que dejándole encima de la mesa que encima no sabe ni conciliar ni cuidar a un niño ni dar trabajo a las es decir no se puede cargar a un montón de pueblos que tienen piscifactoría que llevan trabajando toda la vida y cuidando a los peces y se siguen reproduciendo y teniéndolos de esta manera es una afrenta esto es una barbaridad en un país que vive de la agroindustria que es el único PIB que estuvo estable durante toda la pandemia fue la agroindustria que nos dio de comer a todos supone el 17% del PIB español 17 puntos y además es una ley que es tan absurda una ley bien hecha ¿sabéis cuál es los demandamientos de la ley de Dios? que tienen 70 palabras y se entienden claramente una ley que tiene 340 páginas y miles de palabras y verborrea de esta no se entiende nada y lo único que supone es una dificultad enorme para el que la quiera aplicar y hasta para el que no la quiera aplicar es una vergüenza nos puede decir más alto pero no más claro es que es así es que es así esto no tiene sentido coño no es cosa de yo ni me ahorra lo que tiene es una muñeca diabólica Ana que más noticias nos traes para hoy nos vamos a Australia porque el gobierno australiano ha retirado por primera vez el visado de un español de 20 años por algo tan inverosímil como esto llevar en su maleta sin declarar dos envases de jamón un envase de chorizo y otro de caña de lomo casi como una cuña de queso ¿por qué? porque según la nueva normativa australiana el joven habría ingresado al país con objetos de riesgo sin declarar hace exactamente 17 días el pasado 1 de enero entró en vigor una nueva legislación de bioseguridad para evitar el ingreso de enfermedades y plagas al país y según ha comunicado el Ministerio de Agricultura australiano el joven de 20 años se habría convertido en la primera persona en incumplir esta medida algo al que le ha costado no solo no entrar al país sino el pago de una multa de 3.300 dólares australianos que equivalen a 2.124 euros pero es más el Ministro de Agricultura y Pesca que es Murray Watt indicaba que ellos se toman el tema de la fiebre aftosa y otras enfermedades de forma bueno pues muy preocupante ¿no? y de forma muy seria pero yo empecé a investigar un poco sobre este tipo de fiebre la fiebre aftosa y el el 77% de los bueno porque esta enfermedad va directamente a la población de ganado pero el 77% de la población de ganado mundial que afecta esta enfermedad están en África en Oriente Medio en Asia y en un área limitada de América del Sur no dice nada de España de hecho la última vez que se detectó esta explotación fue en 1986 esta explotación fue además en una comarca de Talavera de la Reina y es más en Europa lleva más de dos décadas totalmente extinguida yo entiendo que se refiere a otro tipo de plagas pero me he puesto a ver exactamente cuál es ese listado y lo que han hecho en Australia es indicar que todas las personas que vayan a meter algún tipo de alimento tienen que declararlo sea cual sea entonces hay un listado exhaustivo que es el que ven en pantalla sobre todo las galletas el pan la carne es decir hay alimentos que están prohibidos y otros que no clicas en cada uno de ellos y entonces ahí te sale como una historia de dependiendo de cómo esté por ejemplo el pan y las galletas lo puedes llevar pero siempre que sea para consumo personal esté envasado no haya caducado y no lleve carne pero luego por ejemplo pues como vemos aquí la carne cruda que decían bueno es que llevaba un kilo de carne cruda bueno envasada al vacío no se podría lo que dicen es que lo tienes que declarar irte directamente a la persona que está en el aeropuerto para que te lleven a un despacho y un inspector pueda verificar exactamente qué es lo que llevas para entrar para que te deje meterlo al país es que va a ser la mesa de mal es para los pobres australianos que no cataran jamón por lo demás no, 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 no no es por llevar jamón en la maleta es por no declarar claro entonces me parece muy bien la multa y la retirada y todo es porque no lo ha declarado tú si lo llevas lo tienes que declarar y además son muy serios en eso los de las islas no te puedo decir Ecuador con las islas Galápagos que bueno tienes hasta que descartar y meter los pies en el agua para no traer semillas de una isla a otra si has movido internamente pero el problema no es que llevara jamón queso que lo llevaba envasado y bien no, el problema es que no lo ha declarado entonces lo tienes que declarar eso me parece muy bien y entonces bueno, nosotros hacemos es que llevaba bueno, ya podía haber llevado chuches lo hubieran hecho lo mismo es la autoridad de un país eso faltaría más la gente dice que tonterías y es que normalmente yo viajo mucho y entonces tengo muchísimo cuidado y suelo llevar jamón de a qué país se puede llevar y qué se puede llevar pero por ejemplo antes seguimos sin poder exportar un montón de países jamón con hueso puedes llevar un jamón entero pero tiene que estar deshuesado y envasado al vacío y tienes que declararlo y no pasa nada llegas lo declaras que tiene usted jamón como mire todo esto para consumo invidido 10, 12 sobres ahora como te lo detecten y no lo hayas declarado multa para atrás te lo requisan y te pueden echar del país entonces Australia que en eso tiene sus normas y es muy rarito yo no estoy ahí he estado unas cuantas veces ya está la noticia no es por llevar jamón es por no declarar lo que llevaba hubiera podido entrar sí luego por ejemplo dicen que también se lo hubiera declarado que este listado no es solo para la gente que viaja sino para también la gente que lo envía por correo porque el año pasado registraron más de 32.000 artículos que habían entrado con ese riesgo de lo que catalogan de riesgo de bioseguridad que eran 35.000 millones de paquetes de correo que llegaban pues con comida con alimentos eso es una cosa que la gente no entiende en los duty free cuando vas a comprar hay ciertos productos que cuando te piden la tarjeta embarque aparte de para regular y saber es para decirte en ese país esto que usted lleva no puede meterlo entonces en el propio duty free que tiene la lista de todo eso te lo dicen y si no te dicen claro y si no te dicen esto lo tiene usted que declarar al llegar a destino a pesar que sea un duty free usted lo tiene que declarar y cuando lo declaras te miran miran la factura miran el envase y entre eso es algo que mucha gente desconoce pero no lo conoce la gente y eso es por eso porque tú puedes comprar cosas que en ese país están prohibidas y no las sabes entonces en los duty free tienen la ventaja de que te dicen que puedes y que no puedes meter en cada país yo pensé que era para comprobar que eras pasajero que no eras un tío que había conseguido pasar la puerta porque en su momento en su momento eso de saltarse la puerta funcionaba muy bien eso es muy de comedia romántica no 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 y tener amigos en el aeropuerto que te pasaban los empleados los empleados con la tarjeta de entrada para trabajar no pueden comprar in duty free pero si es no pueden no pero si es si es es precisamente para ciertos productos que son sensibles de importación te lo dice en la propia tienda que usted este no lo puede meter o declárelo directamente cuando dice no lo puede meter lo dejas ahí no te lo cobran y si tienes que declararlo te lo dicen ahí declárelo al llegar cuando hay algo que declarar en el avión que te dan una hojita declárelo porque si llega lo enseña esto se puede entra pero a este hombre no le dejaron entrar ni incluso dejándolo ahí en la en el cuartito no 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 es que son muy sensibles es como tú en Estados Unidos que vas a matar al presidente y dices si es una broma ya bueno vas al cuartito te detienen 48 horas pasas fatal y te mandan para tu país en fin Anagullo muchísimas gracias por estas comunicas de Manicom y nos vamos ahora en directo hasta el congreso de los diputados está en rueda de prensa precisamente Iván Espinosa de los moteros comienzan las preguntas de los diferentes periodistas al dirigente de Vox suponemos que la primera de ellas será encaminada a ese protocolo por la vía de Castilla y León así que si les parece nos vamos en directo hasta la cámara baja pequeño recorrido cronológico antes de entrar en el fondo de la cuestión para recordaros un poco en qué situación estamos y de dónde venimos el pasado jueves recordarán ustedes tras una reunión entre los consejeros de Vox y del Partido Popular que tienen autoridad en el asunto se llegó a un acuerdo que se plasmó en una nota de prensa nota que le sabemos llegar por si acaso no la han leído y a cuya literalidad me remito son una serie de medidas anunciadas en consonancia dice literalmente con las acciones recogidas en el acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Vox es decir partimos del acuerdo de gobierno que ha facilitado la investidura y la permanencia en el gobierno de los actuales consejeros de PP y Vox y seguimos avanzando con un acuerdo que se ha hecho público el jueves que se hizo público en una rueda de prensa en la que estaba el vicepresidente del gobierno y el consejero del gobierno de Castilla y León uno de Vox otro de PP y que no suscitó ningún tipo de dudas y lo que dice fruto del acuerdo de gobierno suscrito para esta legislatura entre PP y Vox el resumo es que se va a elaborar e implantar un protocolo de latido fetal dentro de atención programada en el primer trimestre para todas las mujeres embarazadas que lo quieran lógicamente se promueve también el acceso a ecografía 4D ecografía 4D por si no lo saben es esa ecografía en la que parece que se ve al niño en tres dimensiones pero además el movimiento por eso se llama 4D el acceso a ecografía 4D a las mujeres gestantes durante el seguimiento de su embarazo a todas las mujeres gestantes y además se salaguarda el derecho a objeción de conciencia a aquellos profesionales médicos que participen en la prestación de la interrupción por el tal embarazo del aborto esto es lo que se acordó esto es lo que se tiene que convertir en un protocolo en una orden que esperamos que se emita pues las próximas horas o los próximos días esto pasó el jueves y no sucedió absolutamente nada hasta el viernes ¿y qué pasó el viernes? pues que el grupo Prisa que el país que la SER mostró un cierto rechazo ¿verdad? a estas medidas que parece que no les gusten y a raíz de ahí bueno podéis saber ustedes este giro a la izquierda del Partido Popular en Génova hizo que algunas saltaran las alarmas hemos escuchado pues una rueda de prensa de este nuevo PP Borja Semper estrenándose en su función de portavoz llevando la contraria a lo que el Partido Popular de Castilla y León el señor Mañueco acordó o su gobierno acordó con Vox en Castilla y León yo confío en que la orden salga en los términos en los que se ha aprobado tal cual literalmente como está en este escrito y que no se hagan más vueltas al asunto pero la verdad que no entiendo muy bien cuál es la polémica en ofrecer a una mujer embarazada sea cual sea su intención futura ofrecerle que lo podrá aceptar o no escuchar los latidos y el acceso a una ecografía 4D es sin duda un avance una muestra de progreso esto desafortunadamente pues no se puede ofrecer a todas las mujeres del mundo porque hay muchos sitios donde no se dispone de esta tecnología en España sí en Castilla y León también por tanto ofrecer a una mujer embarazada como en tantos sitios que pueda escuchar si quiere y si no no los latidos del corazón del bebé o una ecografía 4D para que lo pueda ver como digo no solo en 3D sino además en movimiento no entiendo qué tipo de polémica puede sustituir si lo quiere lo hará y si no lo quiere pues no lo hará sea cual sea su decisión futura sobre ese embarazo y por tanto nosotros me remito las palabras del sector general esta mañana de Vox Ignacio Garriga esperamos que se cumpla lo pactado que además está por escrito luego no ofrece mucho lugar a dudas y si no sucediera eso pues ya evaluaríamos en función de lo que sí suceda sí qué tal buenos días o buenas tardes portavoz yo le quiero insistir porque usted dice que espera que se produzca esa orden en los términos en los que se aprobó efectivamente lo vimos en la nota de prensa y en la rueda de prensa que dio el vicepresidente la cuestión es que ayer hubo un cambio y es la comparecencia del presidente Mañueco en el que dijo con total claridad que en Castilla y León no se actualiza el protocolo para las mujeres embarazadas en la comunidad dando a entender que esas medidas decaían no sólo que no iba a haber obligaciones para sanitarios y para mujeres embarazadas que no había obligaciones sino que no se actualizaba el protocolo por eso yo le quiero insistir si esa orden en los próximos días no sale adelante no se publica qué va a ocurrir Vox se plantea como decía hoy el señor Garriga revisar el pacto Vox se plantearía romper la coalición en Castilla y León porque ayer el presidente dejó claro que el protocolo no se va a actualizar según lo aprobado revisar el pacto y romper el gobierno creo que son cosas distintas que estamos permanentemente revisando el pacto de gobierno eso es natural que estemos revisando constantemente qué grado de cumplimiento y qué grado de avances se tienen los pactos Castilla y León como en cualquier otro sitio no es ninguna novedad tampoco es ninguna novedad que el Partido Popular a veces firma cosas que luego pues echa atrás se les dice a veces una medida que tiene sentido común como esta que insisto que no creo que haya ninguna mujer a la que le parezca mal que le ofrezcan poder tener acceso a una ecografía 4D o latido del bebé que luego decía si lo quiere o no incluso cosas que tienen sentido común luego el grupo Prisa le dicta al Partido Popular lo que tiene que opinar y efectivamente pues este nuevo giro a la izquierda digamos que personificado en gente como Borja Semper pues hace que en otros sitios se les corrija ¿no? yo siento mucho que el señor Semper haya tenido que corregir al señor Mañueco pero espero como digo que Castilla y León en su gobierno se atenga a lo que hemos pactado y si nos hace así pues revisaremos las condiciones de las que pactamos con ellos y bueno actuaremos en consecuencia eso no quiere decir necesariamente que vayamos a romper el gobierno sino que simplemente reevaluaremos su capacidad o incapacidad de cumplir los pactos es cierto que todo esto va lloviendo sobremojado el incumplimiento por parte del PP de los pactos a los que se llega con nosotros es conocido y no es solo en Castilla y León en muchos sitios por lo tanto tendremos que ser cada vez más estrictos y más específicos en el cumplimiento del pacto pero es esto en este caso como lo tienen ustedes por escrito se lo haremos llegar por si acaso el comunicado literal de la Junta en la que apareció en su en su exposición efectivamente el señor García Gallardo junto con el portavoz del gobierno que es el Partido Popular si ellos echan atrás si ellos incumplen lo que han escrito ellos mismos pues tendrán que explicarlo pero sin duda si eso sucede será consecuencia de la influencia que tiene sobre ellos la izquierda del miedo que tienen ellos a que la izquierda política y mediática les ataque nosotros no tenemos ese miedo tenemos claridad de ideas y decimos lo mismo en Valladolid que en Madrid que en el conjunto de España acaban de escuchar Iván Espinosa de Los Monteros que no especifica cuándo saldrá si es que finalmente sale ese protocolo publicado dice que es algo que depende directamente de la Consejería de Sanidad y se remite única y exclusivamente a esa nota de prensa que enviaron y que pactaron de forma conjunta bueno vamos a seguir hablando de más asuntos porque ayer les contábamos aquí se lo adelantábamos antes como el Partido Socialista decía que iba a crear un comité para desmentir ciertos bulos de la derecha únicamente los de la derecha porque los suyos son unos cuantos hay miles de calificativos a la hora de hablar del gobierno presidido por Pedro Sánchez y uno de ellos es hipócrita el secretario de organización del PSOE Santos Cerdán anunció que su partido creará un comité de expertos para desmentir bulos de la derecha tanto a nivel nacional como autonómico aunque para bulos los de su partido y sus socios un ejemplo lo hemos vivido con la ministra Yone Belarra que manipuló una portada del diario ABC para intentar salpicar al líder del PP en la portada original se utilizó una fotografía del ex vicepresidente del gobierno Álvarez Cascos y a la manipulada una de él con Alberto Núñez Feijó sin embargo esto no es todo hay que recordar cuando Irene Montero aseguró que tras la aprobación de la ley del solo sí es sí las mujeres iban a estar más protegidas y no se iba a llevar a cabo ninguna rebaja de penas la realidad 188 delincuentes sexuales condenados que ya se han beneficiado de esta polémica e inútil ley en el ámbito económico también ha habido bulos y es que Sánchez aseguró que la inflación era culpa de Putin y de la guerra de Ucrania casi un año después la subida de precios continúa mientras los bolsillos de los españoles están cada vez más vacíos otra de las grandes mentiras de Sánchez recae la sedición el presidente del gobierno aseguró que no iba a reformar este delito pero meses después desapareció del código penal estos por desgracia son sólo algunos ejemplos de los bulos de la izquierda unos bulos que deberían de ser revisados por ese comité de expertos que tanto desean crear Bueno, lo de la portada de ABC de Ione Blarra te pregunto directamente Mariano, a ti porque es tu periódico es un escándalo que como menos debería conllevar la dimisión de la ministra Bueno, alucinante que una ministra haga estas cosas porque lo dio por bueno es decir, publicó ese tuit dando por bueno una portada que era mentira es decir, manipulando una portada de un medio de comunicación de un periódico como ABC que podría haber sido cualquier otro me parece que es un escándalo efectivamente y es alucinante y desde luego no es digno de una ministra que yo lo vuelvo a decir lo único que sirve es para ver de qué catadura moral y qué catadura en general tienen este tipo de personas ¿no? No, no claro que no ni lo borrarás y no han rectificado nunca tampoco han rectificado en color la ley del solo CSI ni nada por el estilo pero en fin pero es el gobierno es decir el gobierno ahora mismo que es el gobierno es del Partido Socialista pero también es de Unidas Podemos y ahí está El tuit lo sigue teniendo y ahí está Belarra es el gobierno de la mentira tenemos el presidente del gobierno más mentiroso en la historia de la democracia porque habéis puesto algunos ejemplos pero ha mentido a los españoles a la cara descaradamente en casi todo por lo que decía en todo es decir desde los pactos con Bildu a la coalición con Podemos pasando por la sedición por los indultos por todo absolutamente todo claro que tengan la cara dura de anunciar ahora un comité de expertos para analizar y denunciar los bulos de la derecha en fin que se lo hagan mirar primero ellos mismos porque los bulos están saliendo precisamente de ese gobierno y de la Moncloa es decir ahí están los bulos y ahí están las mentiras que están echando la cara a los españoles continuamente Lo peor de todo es que luego la ministra publica otro tuit en el que recoge una noticia de Antena 3 precisamente contando este garrafal error de Ione Belarra lo que dice es que su equipo de comunicación es el mejor decir que esa imagen pasa por una portada real no sé y eso sí el abrazo de Feijó y Cascos es completamente verdad pero por favor Es una vergüenza porque llevan intentando controlar los medios de comunicación desde el principio desde que llegaron Un bulo fue la portada única de todos los periódicos pagada por el gobierno de esta salimos todos juntos y mejor que todo el mundo se prestó que ya envolvimiento de todos los medios intentaron montar el parte obligatorio en los medios de comunicación en el mejor nodo del franquismo la actitud mediática del gobierno respecto a la comunicación es franquista absolutamente control absoluto además ellos quieren hacer un comité de bulos que hace que aunque sea cierto lo de los demás lo convierten en bulo porque ellos lo tipifican como bulo recuerdo cuando antes tenía credibilidad para ellos el neutral y no había caído en la comunicación basura todo el aparato alrededor de Ana Pastor cuando un vídeo emitido aquí en mitad de la pandemia de la RAI que dijimos que era de la RAI nos pusieron neutral un bulo con la cara de los que estábamos en la mesa y contándonos que damos unos perfectos manipuladores cuando nosotros lo único que habíamos dicho es que emitíamos un vídeo de la RAI entonces ellos transforman ellos necesitan transformar la realidad porque tenemos un presidente que no miente crea su realidad y a partir de ahí tiene que conseguir que todos los medios y todo lo que vean tiene que ser así a mí me preocupa enormemente no sólo la manipulación que es asquerosa y repugnante en política nos pasamos todo el año haciendo discurso bla 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 pero la política real sólo es una que son los presupuestos pero aquello que no tiene partida no se puede ejecutar y lo que es un bulo es el cuadro macroeconómico de los presupuestos ninguna de las cifras con las que hacen los presupuestos es cierta eso sí que es un bulo un bulo es el sí es sí y todo lo que han dicho un bulo es todos los acuerdos a los que llegaron pero a mí además del gobierno me preocupa una cosa Twitter si un dirigente político de la derecha de Vox hubiera hecho una manipulación de una portada así del diario El País Twitter lo había bajado le había sancionado le había quitado 48 horas 25 años o la había mandado al paredón por manipulación y por hacer un bulo Twitter sigue teniendo el Twitter de Yone Belarra ya está bien de que el pajarito azul le proteja a este gobierno de esta manera bueno ahora está mejor la cosa con Twitter no te creas el otro día Yone Belarra sacaba una foto de Manuel Fraguer y Barne diciendo que vergüenza papeles oficiales habían descubierto que en Montejurra los dos muertos que hubo Montejurra-Navarra menos mal como ella debía descubrir entonces eran por Manuel Fraguer y Barne fundador del Partido Popular lo que le convierte al PP un origen antidemocrático y dije perfecto tienes unos papeles más cercanos que demuestran que el partido del que eres socio es asesino de 27 personas se llaman los GAL y tus otros socios 854 asesinatos se llama ETA bueno pues me censuró Twitter ¿por qué? porque a la señora Yone Belarra le decía y cuando me censuró también cuando dije que hacía una utilización política de su hijo Yone Belarra poniéndolo encima de la mesa es una utilización política ella lo hacía como ministro poner a su hijo y era la explotación de un niño de manera política su hijo políticamente utilizado por el ministro denunciar diciendo tú estás utilizando explotando políticamente un niño lo censuró Twitter eso es una confabulación de la creación de un estado de opinión sobre todo en un momento preelectoral Mira has hablado antes muy bien de Neutral porque Neutral era ese comité que quieren crear ahora antes era Neutral Ahora ya no porque ya Neutral pues ha descompuesto por el tema de todo de Ana Pastor que está completamente defenestrada pero Neutral yo me acuerdo cómo nos hizo la vida imposible a todos durante toda la pandemia ¿Y qué ha pasado ahí? Bueno pues que cuando salió los vínculos del comisario Villarejo del marido y todas esas cosas pues ha hecho que ya ha salido la mierda Neutral pero durante toda la pandemia fue horrible o sea Neutral tú no podías decir absolutamente nada aparecía Neutral te desechaba de culo Maldita Maldita de lo mismo también han desaparecido Maldita y Neutral estaban enfrentados son las dos la misma mierda pero es verdad que Neutral era muchísimo peor Neutral era horrible o sea tú ponías algo en Instagram y al siguiente día tenías un strike tenías una falta te censuraban en la cuenta te la suspendían era horrible y era el brazo del comité del gobierno eran los que se dedicaban a censurar era ese comité de bulo entonces a mí me gustaría recordar algunos pocos de esos bulos que supuestamente no tiene la izquierda porque van a crear un comité de bulo solo para la derecha por ejemplo el comité de expertos de la pandemia ese que nunca existió ¿dónde está? eso es un bulo bueno bulo eso no lo van a desmentir cuando Patrio Sánchez dijo que iba a crear un referéndum un delito de referéndum ilegal eso lo dijo en campaña electoral eso no es un bulo eso es una mentira hoy es un artista bueno sí sí que con Bildu jamás iba a pactar es otra mentira que nunca iba a descansar la gobernabilidad de España en los independentistas bulo que nunca podría dormir con Podemos en el gobierno bulo o eso o lleva sin dormir tres años es un insomnio ya está y eso y sume y sume y ahora tienen la poca vergüenza de crear un comité de bulos pues no sé como no rescate otra vez a Ana Pastor no sé cómo lo va a hacer pendientes de la rueda de prensa del consejo de ministros que ha comenzado hace apenas unos minutos ven en su pantalla Isabel Rodríguez estaremos muy pendientes de las preguntas que le hacen los periodistas antes seguimos en el terreno político porque ya habrán visto este fin de semana esa nueva imagen de Ciudadanos con un tono bastante oscuro y muy llamativo para todos los analistas pero bueno esta misma mañana en ABC entrevista que se le hacía a esa candidatura de Inés Arrimadas a Patricia Guas que ganó las primarias junto a Vázquez con un 53% de los votos le preguntan sobre si se ve con posibilidades de encabezar la lista a las próximas elecciones y ella echa balones fuera y dice que ya habrá tiempo de decir si me presento a esos comicios por su parte Begoña Villacís ha concedido una entrevista en otro medio de comunicación en el diario Voz Populi le han preguntado como no podía ser de otra forma sobre si estaría planteándose de alguna forma acudir a las filas del Partido Popular es decir incorporarse dentro de esos nuevos fichajes que está haciendo Alberto Núñez Feijo al grupo esto es lo que ha dicho lo he dicho muchísimas veces yo estoy comprometida con el proyecto de centro liberal en España y en esta ocasión el proyecto político que protagonizan ahora Patricia y Adrián lo tienen muy claro en este sentido y yo por supuesto les he apoyado y les seguiré apoyando bueno pues de momento Begoña Villacís que mal momento ha sido para echarse para atrás como el engajo corporal cuando ha dicho yo estoy comprometida con el que es una forma de interpretar que estás moviéndote porque me estás diciendo la verdad me sorprende que no diga estoy comprometida con Ciudadanos exacto pero si es que Ciudadanos vamos a ver Ciudadanos el nuevo logotipo están acabando de construir esa corona es la corona de flores final la están acabando de construir pero en qué momento se les ocurre poner ese fondo negro bueno azul oscuro si es como verdoso a ver yo creo que Ciudadanos bueno pues en mayo en las elecciones de mayo municipales y autonómicas pues va a ser ya su según el resultado o sea yo no me estoy inventando nada están todas las encuestas van a una representación mínima así que van a conseguir algunos votos que van a ser pueden ser determinantes en muchos lugares en muchos pueblos en muchas ciudades en algunas comunidades que a lo mejor no van a conseguir representación pero sí que pueden ser determinantes pues para que el resultado se incline a un lado o otro y ya si hablamos de las elecciones generales que van a ser al fin de año cómo se va a mojar Begoña Villací sobre lo que pueda pasar dentro de dos meses con el gobierno con el partido en descomposición que tienen que Ciudadanos por mucha asamblea de refundación que acaban que acaban de tener ahora es decir yo creo que para Diciembre Ciudadanos pues puede ser pues ya pues en fin una broma de mal gusto bueno una de las doscientas y pico marcas que se presentan que no sacan representación lo de Begoña Villacís es verdad que en el partido popular es uno de esos fichajes que quieren y que les gusta y que les parece pues muy atractivo por todo su perfil y por todo lo que representa y por el trabajo que ha hecho en el ayuntamiento que Almeida lo reconoce es decir Almeida siempre ha tenido muy buena relación con ella lo que pasa es que el partido popular no va a mover ficha al menos de momento es decir va a esperar a que Begoña Villacís tenga sus tiempos también que yo creo que no va a ser ahora sino después de las elecciones de mayo ¿tú crees que no ha habido ya varias veces? no hombre contactos habrá habido sí pero yo estoy con Mariano está pensando en política nacional ella no va a hacer el salto antes de las municipales claro no no pero en el momento ella va a quedar como una personalidad hasta el final con Ciudadanos y luego va a ser de esos fichajes de los que igual que el eurodiputado el economista Luis Garicano Luis Garicano van a ser los fichajes para las elecciones ¿y qué os parece Reyes Maroto? porque se anunció a bombo y platillo esa candidatura sin embargo la vemos un poco perdida o por lo menos es lo que deja ella ver a través de las redes sociales porque a fecha del 14 de enero este fue el tuit que publicó la actual ministra recomendando a todos a ir a las luces del botánico por navidad 14 de enero bueno hizo un paseo que fue de compras y de rebajas a comprar acompañada de este del candidato a la autonomía que tampoco nadie sabe cómo se llama Zapaterito Lobato entonces salió una pasada a hacer las compras de navidad en el puente pero esos todos son los actos electorales que han hecho pero es a ver esta chica si no recuerdo mal fue el gran fichaje para acompañar con el número 2 a Gabilondo para conseguir que el PSOE levantara cabeza para que el PSOE quedara tercero en la Comunidad la conocí cuando le enviaron la Navajita sangrentada es cuando conocí yo a Reyes Maratón a Navajita Platea sabiendo que era ministra pero que sabíamos que era ministra cuando se salió entonces ahí el revulsivo no parece que fuera muy positivo como para ser candidata al final a nada pero en fin ni lo sabrán ayer hizo un acto de esos lamentables y de reznables de convocarle como ministro al alcalde de Madrid para una serie de exigencias el alcalde dijo muy bien no no perdone no se puede ser candidata por la mañana ni ministra por la tarde sobre el mismo tema y es que es vergonzoso que sigan en el gobierno las candidatas a alcaldes de sus pueblos utilizando el dinero público esto es una campaña electoral sufragada por todos los españoles a favor de estos tres personajes que se van a presentar al alcalde si a usted tanto le preocupa a Madrid deje el ministerio y póngase a trabajar por Madrid ahora curiosamente se quedan de ministras porque con el resultado electoral dudo mucho al final no creo que tú se quedaran ministras pero cuando aparezca la lista tienen que irse no 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 legalmente no Vox está presentando a un montón de diputados a candidatos alcalde que no van a dejar el congreso no se van a ir son compatibles y estos no les va a quedar la alcaldía no es incompatible pero la alcaldía en su momento se legisló en España que la alcaldía era compatible con el congreso no compatible la había sido siempre y en un momento determinado se puso incompatible no sé hasta qué nivel no sé según qué tipo de alcaldes o lo que sea eso se aprobó ahora unos 15 años pues fíjate no sé cómo acabó hasta Toledo Inés estuvo aquí el otro día como candidata de Vox y Ortega Smith creo que también Ortega Smith además había yo me acuerdo que había una discusión porque tenía por ejemplo yo le veía grandes ventajas a que un alcalde fuera candidato concretamente dos una económica para las arcas públicas porque no puede cobrar los dos sueldos con lo cual te sería mucho más barato o a la alcaldía tienen que escoger entre uno tienen que escoger uno de los sueldos las dietas no las dietas siempre caen pero los sueldos sí y dos que el mundo municipal que es bastante de política real y no ficticia estaba representado en el congreso que no es cosa mala porque en vez de hablar de buh a veces hablar Cuca Gamara era alcaldesa de Logroño y diputada y la otra ministra que concurrirá en las próximas elecciones como candidata a la alcaldía de Las Palmas es la ministra de Sanidad Carolina Darias que ahora sí se acercan las elecciones y puede ser que también se acerque el fin de las mascarillas en el interior de transporte público La situación si sigue así se puede adoptar una decisión que no sea muy tarde pero siempre iremos como siempre de las manos de las personas expertas España se ha referenciado a nivel internacional por nuestro seguimiento de la crisis yo creo que nos falta perspectiva para valorar y ponderar adecuadamente todo lo que hemos hecho y lo bien que lo hemos hecho y eso a pesar que entramos en la pandemia insisto sin cartas de navegación pero tenemos estrategias tenemos protocolos consensuados acordados comúnmente con la participación de las personas expertas que nos ha permitido llegar a esta situación Bueno ya la mayoría de pasajeros que van en el interior del metro o de cercanías no lleva mascarilla de hecho la propia Isabel Díaz Ayuso ha compartido una foto a través de su canal de Instagram donde se la ve a ella dentro del tren haciendo como unos apuntos mirando el móvil precisamente también estaría bebiendo o comiendo algo estaría bebiendo o comiendo en este momento Nos hemos convertido en una excepción en Europa ya con el tema de las mascarillas en el transporte público En Alemania yo estuve esta Navidad y también es obligatorio el transporte público Pero bueno en la mayoría de los países en fin lo de la mascarilla en el transporte público como que ya no y en fin yo lo que no sé todavía es como no les da la risa a la ministra de Sanidad en este caso cuando habla de los expertos es decir lo haremos cuando digan los expertos pero que expertos como decías antes pero que expertos pero tiene la cualidad los expertos que tiene ella o son los más listos del mundo y los demás no se han dado cuenta líneas aéreas las únicas que volan con mascarilla obligatoria son las españolas dentro de la Unión Europea y en transcontinentales 12 horas a la Argentina a Lima 12 horas con la mascarilla y además Iberia si te la sacas ¿qué pasa? bueno pues que te dicen que te la pongan si hay pasajeros no no porque cumplen la ley si les jode un huevo no sabes cuánto otro día el piloto el pobre dijo por favor no nos gusta a nosotros pero no pero no nos queda para lo mío pueden sancionar entonces resulta que los expertos que va de la mano esta señora que es abogado se dedica a la medicina por lo que se ve como ministro son los únicos del mundo los únicos del mundo que dicen que tenemos que volar con mascarilla porque los de las demás no o sea los de enveritis los de Panamerican todas las compañías American Airlines pero tengo una duda con las aerolíneas por ejemplo si tú coges una aerolínea extranjera en España tienes que ponerte la mascarilla pero si pasas la frontera el del país ya te lo puedes quitar no vamos a ver lo mejor de todo es que la norma dice el espacio aéreo español como punto de origen o partida y teóricamente los vuelos que pasan por encima del aire pasando por el cielo español deberían decirles a bordo estamos entrando en el espacio aéreo español pónganse la mascarilla estamos saliendo ya del espacio aéreo español quítense la mascarilla eso debería ser así pero se puede hacer no no pero los expertos de esta señora dicen que sí pero de los expertos de esta señora los expertos de esta señora han considerado que teníamos que llevar mascarilla en el transporte público y en los aviones durante todo este tiempo de atrás me encantaría entrevistar a esos expertos por lo menos así a mí me gustaría que existiera pero ojo a mí me gustaría que existiera pero estos expertos han considerado que debíamos llevar mascarillas este tiempo atrás que estábamos relativamente bien comparado con años atrás estábamos bastante bien y sin embargo ahora que hay una explosión de nuevo de contagios del coronavirus por el tema chino y tal ahora dice que es posible que nos quitemos las mascarillas es decir ¿por qué? algunos ya anunciamos hace muchos meses que nos quitarían las mascarillas como gran regalo de la selección lo dijimos y está grabado hace tiempo pero estamos sufriendo ojo las irritaciones de piel que te producen 12 horas de mascarilla seguida cuando vas a Lima y tal es tremendo es que ya como además que ojo que te tienes que cambiar si de verdad si hiciera en serio si llevas una FP de las normales te las tienes que cambiar dos veces pero no estábamos todos vacunados cada cuatro horas si claro es decir oiga además de le vamos a dar el sándwich y le vamos a dar cambio de mascarilla y momento cambio bueno o sea cachondeo es que no nos pueden tomar tanto por tontos y salir y que la periodista de la SER le diga a los expertos y le pregunte ¿cuál es? que venga aquí que yo le pregunto que me diga nombre y apellido de todos aquí no va a venir claro pero en la SER les dicen los expertos y se lo creen yo no he visto periodistas más crédulos y más traga basura que los que están allí me traga basura por decir algo nos vamos a ir a la última pausa de publicidad del día de hoy seguimos pendientes de ese consejo de ministros a la vuelta se lo contaremos perfecta final de dando caña y nos vamos ahora hasta Nigeria porque la noticia que van a escuchar ahora probablemente no la vayan a ver en ningún otro medio porque les venimos contando desde hace meses como este país se ha convertido en un verdadero infierno para los católicos son perseguidos y cuando no asesinados es lo que pasó el pasado domingo cuando se quemó vivo a un sacerdote y otro resultó herido Gabriel Sarrano así es Alba unos hombres armados quemaron hasta la muerte a un sacerdote católico y dispararon e hirieron a otro en el noroeste de Nigeria el domingo en un nuevo episodio de violencia y ataque contra la religión que suscita preocupación por la seguridad ante las elecciones que se celebran en el país el mes que viene los asaltantes intentaron entrar en la residencia de los sacerdotes de madrugada situada al lado de la iglesia de San Pedro y San Pablo y ante la negativa de abrir la puerta decidieron prender fuego a la vivienda el padre Isaac aquí murió quemado sin la posibilidad de escapar el otro sacerdote que allí vivía el padre Collins consiguió escapar de la residencia y los atacantes le dispararon e hirieron se encuentra estable en el hospital y respondiendo al tratamiento según las autoridades el gobernador de Níger San Ivelo a través de su jefe de prensa ha enviado una carta condenando los hechos los organismos de seguridad deben seguir elaborando nuevas estrategias que pongan fin a los atroces y barbros actos y también el gobernador instó a la población a mantener la calma ya que el gobierno seguirá haciendo todo lo que está en su mano para garantizar la vida de la población desgraciadamente Alba estamos ante otro ataque contra la libertad religiosa esperamos que cojan a los responsables y paguen por sus actos gracias Gabriel bueno parece que existieran víctimas de primera y víctimas de la segunda y además este gobierno debe ser manco le faltan las manos porque si hace todo lo que está en su mano y me parece que Nigeria es el país del mundo donde más atentados al cristianismo se producen algo falla o sea sería bueno que pusieran manos artificiales o que cambiaran o que el gobierno hiciera en serio algo en serio vamos poquito eh por hacer poquito pero creo que tiene el récord es que cuando pedimos también además la paz para Ucrania no solo para Ucrania hay muchos otros que también están en guerra y con colectivos perseguidos pero creo que Nigeria lleva pero es uno de los es uno de los países olvidados y que no están en los medios de comunicación de forma habitual y tampoco cuando ocurren estos hechos gravísimos y es verdad que desde el gobierno desde el ministerio pues se debería ser mucho más activo mucho más proactivo para pues para denunciarlo y para tomar medidas para eso están también y también debería pronunciarse no sé si lo ha hecho ya la conferencia episcopal no sé si ha dicho algo o si ha dicho algo también sobre esto de las leyes prohibidas de Castilla y León se ha pronunciado la conferencia episcopal porque últimamente están que ni están ni se les espera no sé no sé cuál es la posición oficial sobre esto y sobre las leyes prohibidas de Castilla y León ¿alguien lo sabe? Habría dos cosas una que se pronuncie y otra en qué sentido se pronuncia porque a la vez que se pronunció sobre la chica esta que es ministra apoyando a Irene Montero pues lo que vino a decir es en fin contradecir el sentido común claro porque decir que se había equivocado esta mañana en cadena copiada una entrevista la cual no he podido escuchar al completo Arguello el arcebispo de Valladolid de la conferencia episcopal tampoco vamos a dudar sobre su posición respecto al aborto parece que la copia ayer arremetió contra Vox en Castilla y León ¿y qué? que parece que la copia parece sí, sí la copia Carlos Herrera ha arremetido ha arremetido contra Vox en Castilla y León por tanto hay que pensar la copia no es la conferencia episcopal Carlos Herrera tampoco aunque dependa de ella Carlos Herrera tampoco aunque dependa de ella pero bueno yo de la conferencia episcopal no dudaría en el caso del aborto para nada yo no dudo de su idea pero sí dudo del silencio con lo cual si tienes una idea te la cambias igual es que la tienes muy poco tenida una peperada más Reino Unido decisión histórica que nunca habíamos visto porque por primera vez usa su derecho al veto y para la ley trans de Escocia Alistair Jack lo advirtió y parece que cumplirá el ministro británico para Escocia presentará ante la Cámara de los Comunes una orden para vetar la ley trans escocesa el gobierno británico considera que Escocia se extralimita en sus competencias constitucionales y por eso acudirá ante la Cámara de los Comunes con una orden para evitar que la legislación aprobada en Holyrood el parlamento escocés el pasado diciembre sea enviada al rey Carlos III y así no reciba el último consentimiento formal mientras la ley de la Unión establece la edad mínima para el cambio de sexo en los 18 años la ley escocesa lo fija en 16 y mientras aquella exige un diagnóstico médico de disforia y evidencias de que el solicitante ha vivido al menos dos años con su nuevo género la escocésa elimina sendos presupuestos por eso se aplicará la conocida sección 35 de la ley que estableció la autonomía del parlamento escocés en 1998 es decir será la primera vez que Londres vete una ley que se considera afecta asuntos reservados del gobierno central Isaac pues que le digan al Reino Unido la ley trans que vamos a aprobar aquí porque si esto les parece algo censurable pues que les digan ahora que aquí con 12 años se van a poder hormonar y con 15 años ya no necesitan el consentimiento paterno y van a poder iniciar la transición para cambiar de sexo en fin pero me alegro creo que en el Reino Unido por lo menos hayan tenido esa cordura de echar atrás esas leyes y espero que eso sirva de precedente en algún otro país pero me parece a mí que esto no va a ocurrir aquí la ley trans por cierto no sabemos todavía la posición del PP sobre la ley trans también la quiere drogar o la quiere modificar también como la ley Feijó dijo que la iba a derogar está en la lista de las que se iba a derogar y de las que va a modificar que tienen derecho a modificar según como modifiques las derogas pero bueno no, no, también oye vamos a ver hemos visto como modificando ley esta es una amnistía o sea lo que está previsto por constitución los propios DRC reconocen que han sido amnistiados ya no lo reclaman porque la amnistía no la concedía no la puedes conceder pero modificando la ley de sedición y la de adversación de caudales públicos y más resuelto pues ya están amnistiados el otro día puso Rosabella Castín Rosabella Castín pero es que vamos utilitaría de referencia a la exjefa de prensa de Manuel Fraga la charo suprema del reino dice cuando en las próximas elecciones vayáis a votar no olvidéis que Núñez Feijó del PP se ha comprometido a derogar la ley del aborto de la eutanasia de la reforma laboral y todas las leyes del gobierno de Sánchez que ha aprobado para mejorar la vida de la gente entonces yo dije pues que cuando vayáis a las elecciones y vayáis a votar no olvidéis que Feijó no derogará absolutamente nada de lo que ha prometido o sea no olvidéis las promesas de Feijó diciendo que va a derogar esto no lo va a hacer ¿alguien conoce algo que haya derogado el PP de la izquierda? ¿Algo? ¿Una sola cosa? Yo no conozco nada La ley del aborto que yo sepa Feijó no ha prometido que vaya a derogar nada o sea de hecho se está tramitando todavía la nueva ley del aborto y lo que ha hecho el PP ha sido presentar un veto en el Senado y 180 y pico enmiendas al articulado pero de momento están ahí y que yo sepa no ha prometido nada y a la espera de lo que diga el Tribunal Constitucional en unas semanas pero en la ley en el caso concreto de la ley trans Feijó y el Partido Popular están muy cómodos con la posición de las feministas de toda la vida del Partido Socialista ahí se siente muy cómodo y además muy representado por esa posición que pues él se mueve muy bien ahí porque además son de izquierdas pues para qué queremos más si fueran feministas derechas a lo mejor no estaba tan cómodo pero feministas centro izquierda pues se siente comodísimo y él está más cerca de esa posición y por lo tanto no está para nada de acuerdo con la ley que se ha aprobado que es más de Montero y compañera Sí, pero tendrá que ver a ver si la deroga que no creo que ocurra pero si la deroga qué va a pasar con todas esas personas que ya han iniciado ese cambio de género en el registro No, no, no tiene nada que no, es que la ley es que el problema de las leyes es que son leyes porque los 200 beneficiarios o 250 que acabará habiendo y va a seguir habiendo más porque no van a modificar la ley del CSI con este gobierno que además eso ya no es Irene Montero ya es el gobierno en pleno el Partido Socialista y es más yo esperaba que Ciudadanos que votó a favor de esa ley hubiera puesto ya una enmienda en el Congreso o una oposición de ley para rectificar y cambiar esa ley porque ya empieza al principio podía ser opinativo luego cuando empezaron podía ser un juez de derechas que era muy machista Villacis esta mañana sí que ha reconocido que se equivocaba pero en este momento bien pero además yo es que hasta confío en la buena voluntad hasta de Irene Montero pensando que era bueno pero una vez que ya sabemos todos que no es bueno lo único que salvaría hasta la buena voluntad sería la corrección pero ojo aunque la corrigieras hoy los 188 beneficiarios de ella ya no los puedes cambiar porque han sido metidos por esa senda aquí la gente sabemos algo de derecho no como Pachi López el hijo Lelo de Lalo y digo bueno pues derogamos la ley y todo eso otra vez para dentro de la cárcel concepto de respeto de derecho impresionante un señor que fue Lendacarí presidente del Congreso Cámara Cate las Leyes un analfabeto operativo pero esa gente que se ha metido en esta senda claro pero con la ley trans es distinto porque esa gente por ejemplo que ya ha cambiado de género si se deroga la ley trans vuelven a ser otra vez o ya se quedan así no se quedan lo que son no no a ti te aplica la ley que te toca vale 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 o la más favorable si estás dentro la más favorable pero en eso que ya tú eres lo que te hayas hecho con esa ley eso es con lo cual mi única duda es si se cambiara por otra ley si no se podía seguir aplicando a los casos futuros la ley más favorable que es la que habría ahora la que considerar el usuario que es la más favorable habrá algunos que les parezca mejor esta pues entonces esa ya no hay quien la arregle y si se pone una transitoria tampoco existe tú una vez que se ha aprobado una ley esa aplicación de la ley ya ya pero yo hablo de esas o sea yo hablo de las supongamos que se cambia la ley ya están revisadas no esas esas las doy por enterrar pero todos aquellos que han abierto el procedimiento de interponer un recurso para que o para pedir esa rebaja de condena tampoco pero los delitos futuros habiendo habido una ley mejor delitos futuros no 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 habiendo habido la transitoria en el momento que tú en el momento que tú pones apliques una nueva ley la anterior se murió el día que fue derogada vale con lo cual no puedes pedir aunque sea mejor no si puedo meter porque Feijó ha hablado sobre el aborto entonces yo creo que por fin es noticia y entonces ha hablado en Telemarriz y dice me parece lamentable que se haga un requerimiento en base a algo que no se ha producido sobre un supuesto cuando el presidente de Castilla y León asegura que no habrá cambios en el protocolo cuando acabamos de escuchar a Iván Espinoza de los Monteros diciendo que sí que hay un protocolo nuevo o sea que Feijó no se moja nada el aborto va por el coche que es feo sí pero Feijó insiste en que no hay cambios y que no existe protocolo nuevo Vox lo que también dice es que no es que el protocolo que haya se vaya a sustituir por otro sino que el nuevo que se va a aprobar lo complementa pero da igual ayer lo que explicó es que iba a ser obligatorio el que se cumpliera el protocolo cosa que no se cumple ahora pero eso lo ha negado Iván eso lo ha negado Iván bueno es que bueno tú has dicho que ayer el vicepresidente dijo que era cumplir lo que ya estaba en el anterior protocolo y lo que Iván ha dicho en la nota de prensa han leído es que habrá un nuevo protocolo entonces que alguien se aclare porque si no se aclara ni el ponente no se va a aclarar nadie pues es lo que dije ayer que a mí no me gustaría ser ni feto ni madre ni médico Espinosa de Monteros ha hecho referencia a una nota de prensa a un comunicado que se publicó el jueves yo me lo he estado repasando ahora y lo que no dice ese comunicado en ningún lado es que los médicos tengan ninguna obligación pero que dice un nuevo protocolo que no es el anterior son medidas que son las medidas que se han recordado aquí son las medidas pero no se habla en ningún caso de que los médicos tengan los que tiene establecido es que como yo no soy experto en estos temas de embarazos ni he tenido hijos lo que la pediatría no es pediatría pues son los nacidos ginecólogos los oncólogos sí los ginecólogos lo que tenían establecido obstetras ginecólogos los que les toque bueno pues tenían esos cuatro pasos por eso salió el presidente del colegio médico de Madrid salió presidente el colegio médico de Madrid tampoco dijo que lo nuevo estaba en lo viejo no dijo que no entendía que de que se quejaban la junta promoverá medidas sanitarias relacionadas con el fomento a la natalidad y el apoyo de las familias promoverá una serie de medidas relacionadas con el ámbito sanitario y asistencial para el fomento de la natalidad y el apoyo integral a las familias como uno de los ejes de las políticas públicas de los próximos años y en consonancia con las acciones recogidas en el acuerdo de gobierno de suscrito entre PP y Vox no dice en ningún momento que vaya a ser nuevo que se vaya a modificar o que vaya a cambiarse dice en el marco de definición de medidas y ayer él dijo aquí y estáis grabados y es que tomé notas estas son las notas de ayer atención psicosocial durante el embarazo protocolo latido fetal voluntario ecografía 4D y objeción de conciencia de los profesionales esos son los cuatro puntos eso es promoverá medidas es decir va a promover medidas yo lo que le he entendido a Espinoza y a los monteros es que hay un nuevo protocolo que hay que aplicar y ahora dice que no existe un nuevo protocolo que por lo tanto no se va a aplicar nada nuevo entonces que se pongan de acuerdo entre ellos porque aquí el vicepresidente que no está en la nota de prensa explicó estas cuatro medidas en el segundo punto la frase literal la segunda medida se centrará en la elaboración e implantación de un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada en el primer trimestre pues eso ya da a entender que no está en el protocolo actual con lo cual sería una modificación o un nuevo protocolo lo que parece que ayer negó el vicepresidente diciendo que no cambia nada que con lo nuevo es nada pues si no nada es nada nada es nada no nada es algo no 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 por eso te digo que es que yo pues nada volvemos a lo eligen volvemos a lo eligen del programa que aprendan un poco y leemos la nota de prensa y resulta que hasta lo que explicó ayer aquí puede que no sea porque no han llegado a ese acuerdo porque no está en la nota de prensa claro por nada dales un cursillo no 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 si yo a ambos a ambos he empezado diciendo que es un problema de comunicación o que se los del PSOE que parece que los tiene más claro todos que se pongan de acuerdo que se pongan de acuerdo lo que está claro es que aquí tanto el Partido Popular como el Vox han llegado a un acuerdo en septiembre en septiembre dicen porque no está el acuerdo claro porque sacan ahora esta nota de prensa que no dice nada esta nota de prensa sale porque no sale de la consejería de sanidad este protocolo cuando ese mismo día García Gallardo salió en rueda de prensa y durante toda esa tarde ninguna parte del Partido Popular de Castilla y León dijo nada pues por igual porque ese acuerdo que dices que han llegado y que dijeron que han llegado no han llegado porque si yo soy la parte otra parte si yo soy la parte de Mañuco veo que mi vicepresidente está saliendo en rueda de prensa a hacer un anuncio de un protocolo que no existe inmediatamente salgo después a desmentirlo pero Espinosa de lo que nos ha dicho que estaba el portavoz de la consejería de sanidad junto a Gallardo en aquella rueda de prensa es que la corresponde de la nota de prensa yo no voy a desmentir la nota de prensa el portavoz del gobierno no puedes desmentir la nota de prensa que es el Partido Popular lo que han pactado es una nota de prensa es que es alucinante han pactado una nota de prensa no es un comunicado Pedro Sánchez se agarra este protocolo como si fuera agua de mayo para que los medios no sigan hablando de las otras polémicas que la tallen entre ellos esa ley del CESI que ya hemos mencionado el gobierno está criticando con mucho ímpetu las medidas que plantea la Junta de Castilla y León contra el aborto y lo están haciendo porque les sirve de cortina de humo para que no se hable de sus flojas políticas en concreto de la ley del CESI y las escarcelaciones que se están produciendo gracias a la norma absuelto por la ley del solo CESI un condenado a tres años y medio de cárcel por abuso sexual escarcelado gracias a la ley Montero un hombre de 70 años que abusó sexualmente de una menor un condenado por violar a su hermana primer escarcelado en Asturias por la ley del solo CESI y ya son 188 delincuentes sexuales condenados que se han beneficiado de la reducción de pena gracias a la ley pero mejor poner el foco en Castilla y León para que no se hable del tema y como si no pasara nada desde el gobierno de coalición hacemos un requerimiento al gobierno de Castilla y León para defender el derecho al aborto no dudaremos en emprender todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de las mujeres aborto seguro libre y gratuito para todas esto es mejor que hablar de los fallos que tiene su norma y reconocer que se han equivocado se podrían emprender todas las acciones necesarias para garantizar que los obligadores cumplan sus condenas y no queden libres esta es la doble vara de medida del gobierno según les interese crean un altavoz público para mantener a los ciudadanos informados de lo que ellos quieren los ciudadanos deben conocer toda la verdad y saben que esto simplemente el gobierno lo utiliza para ocultar y desviar el tema para que no les salpique pero lo acabará haciendo el gobierno evidentemente ha parado por los medios de comunicación en fin 188 agresores sexuales y violadores se han beneficiado y eso sí que es un dato no es un burro es que cualquiera cualquiera que vea estas declaraciones o este tuit en el montero parece que en castilla y león se ha derogado el aborto es que no lo entiendo y se habla del retroceso en los derechos de las mujeres es que es literalmente lo contrario es que ahora se le está ofreciendo la posibilidad de tener más medidas durante el embarazo ahora tiene más derechos incluso si las quieres ignorantes burras y tontas no hagas no des opción a que se formen con lo cual lo que está pidiendo en el montero es que las mujeres sean ignorantes claro pero es que literalmente es lo contrario tienen más derechos ahora o sea tienen más posibilidades y más recursos que antes aparte del aborto que me parece por eso se consideraba que la educación universal era un avance pero igual resulta que para Podemos la educación universal es un retroceso y lo que hay que hacer es todas a coser o a labrar el campo me da igual pero que no toquen un libro eso me parece que funciona en Irak en Irán ¿no? en Irán en Afganistán Sicilia el diputado Sicilia se lo dijo una verdad en aquel intervención lamentable en la que tildó de golpe de estado el recurrido al constitucional dijo nosotros seguiremos haciendo leyes que hagan mejor la vida a los ciudadanos lo que no nos dijo es que los ciudadanos a los que les hacen la vida mejor son los agresores sexuales los violadores los golpistas los malversadores de caudales públicos y los terroristas que son los que de verdad con estos tíos en el gobierno están teniendo una vida mucho mejor por eso les apoyan y también han ampliado los derechos de las mujeres el derecho a la mujer a encontrarse con su violador por la calle pero es que el problema de la ley de solo si es si es la cerrazón del gobierno para rectificar y para cambiar la ley es decir que la cambie bueno se han equivocado se han equivocado pero se está viendo que se han equivocado porque hay casi 190 200 200 agresores que han visto rebajadas sus penas que rectifiquen y lo cambien claro pero es que al final están sufriendo precisamente las mujeres víctimas pero Mariano fíjate el problema es que la mujer está demostrando que no es un objetivo de mejora y de objetivo político lo que es de defensa de sus derechos es un instrumento político nada más es de igual lo que pase pero ellos lo utilizan como instrumento político no tenemos tiempo para más muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana andando caña nos despedimos para seguir informados el canal de telegram de julio julia arizal toro rebelión en la granja y ya mañana aquí a las 12 puntuales como siempre les esperamos andando caña que tengan felicidad